Aquí amamos. Estamos de regreso a los espectáculos antes que nadie, mejor que cualquiera, solo a quien sale el sol. Oigan, en otro orden de ideas, quienes también llamaron la atención en redes sociales fue Gabriel Soto e Irina Baeva, quienes compartieron romántico video de un viaje donde hasta se acordaron hasta de la escena del Titami, pero estaban en Acapulco, en la Catilla. No, pues esto está de película. Sí, pensé que los iba a ver en la puerta, así de, no, tú no cabes, yo sí. No, no, ese es tremendo yate. Según esto en Acapulco, porque vi en las aguas más claras, ¿no? Sí, y parece a Cozumel, ¿no? Ajá, pero mira, puede ser en Acapulco porque ahí tiene casa Gabriel, ¿no? Puede ser que ahí sea. Oye, pero sí me gustaría que me dijeran en qué parte de Acapulco está el mar así para ir a dar. Ah, está en Acapulco. Sí, yo dije, el color del agua no es de Acapulco. Sí, no, no, no. Es el Caribe. Ay, mira, pues felicidades. Están aparte trabajando ahorita juntos en una novela, que esa va a ser una gran prueba, porque ya una cosa en la casa y otra es en el trabajo. Oye, pero la bronca es a qué hora lo extrañas. Si te levantas con él, vámonos a trabajar. Trabajas todo el día, comes con él, regresa y siguen grabando. Vámonos de regreso a la casa. No, yo admiro a la gente que es familia y puede trabajar juntos. Todo el día, exacto. Porque a separar el tema está complicado. Está complicado y es mejor cada quien su espacio, luego ya llegas en la noche y cómo te fue y tú cómo estás. Exacto. Porque si no, ¿verdad, Gus? 24 horas, ¿cómo te fue? Muy bonito, muy bonito. No, bueno. 24 horas durante un mes estuvo ya. Estuvo bien. Como tres minutos, pero bajo el agua. La prueba de amor. Esa fue una, este, que tu matrimonio va muy bien. Fíjate que afortunadamente, afortunadamente, muchas gracias, sí, afortunadamente ni la pasé mal ni nada, ni estuve solo, como estuviéramos contagiados todos. No te aislaste. No me aislé. Porque eso también es diferente, ya estás aislado, no te estás viendo 24-7, pero tú sí. Y aparte trabajé, afortunadamente, que eso es una liviane, hacía todo. Si me tocaba columna, hasta dos columnas escribía. Es que es lo que te iba a decir, si no hubieras podido trabajar, pobre de tu mujer, pobre de Verónica. No, pero ¿qué haces? Por eso, de ocioso, imagínate. O sea, te levantas y te desocupas. No, 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 no. ¿Cómo dicen que el ocio es la madre de todos los vicios? De todos los vicios. Solo cuando te sientes mal, pues sí, no importa, ¿verdad? Porque no te dan ganas de nada. Así es. Oigan, pues fíjense que ante la noticia que Iván Sánchez será quien interprete a Miguel Bosé en la bioserie, Doño Mauri, productor de la misma, revela quién seleccionó al actor y revela si contratará. Lo contará en los episodios, todo lo bueno y lo malo, ¿no? No solamente la parte maravillosa de Miguel Bosé. Siempre va a existir la controversia, ¿no? Y siempre van a existir los puntos de vista. Yo creo que Miguel es un agente que crea sus propios juicios. Yo respeto muchísimo su manera de pensar, como lo hago con todos, pero nunca nos hemos sentado a tocar el tema y yo creo que no se va a dar porque no se trata... O sea, es un tema que no nos va a llevar a nada. Aunque respeta la postura de Miguel Bosé ante el COVID-19, Toño se mantiene firme en compartir que una vacuna le hubiera podido ahorrar los malos momentos que pasó en el hospital. Pues es muy válido no meterse en eso, ¿no? Decir, ay, pues mírame a mí y yo, si no haces esto, te pasa esto. No es por ese lado. Yo soy muy cuidadoso de ese tema, no solamente con Miguel, sino con mucha gente que se me ha acercado y que me ha dicho así de repente, no, es que la vacuna no sirve para nada. Yo creo que cada quien tiene que tomar su criterio. Yo hablo en pasado mi experiencia y sobre todo que me gusta platicar y hacer estas entrevistas porque es mi oportunidad decirles lo que yo pasé por no haberme vacunado, porque en esa época no había las vacunas. Si hubiera existido, me hubiera evitado este gran, gran mal rato en mi vida. Siempre se especula mucho, se dice y se habla, pero ¿cuál es la realidad? O sea, ¿cuál es la verdad contada por él? Porque él es el que está tomando la historia. Es muy auténtica la serie y habla de la relación con sus padres. Más que nada, ¿cómo fue esa relación? Personajes que rodeaban a su familia, como Pablo Picard, a las cosas que él quiere contar a su manera y bien. Creo que son muy claras. No hace falta como, ay, no quiso decir o quiso decir. Él siempre es muy directo. Fíjate que estuve platicando con uno de los socios de Toño Mauri, otro de los productores con Pepe Bastón, y me estaba contando algunos detalles. Vienen cosas muy fuertes de la vida de Miguel Bosé que incluso desconocemos. Hasta tú que leíse ahí el libro, Anita. Sí, yo leí el libro, pero el libro abarca su niñez. Cuando él, hasta donde yo voy, cuando él empieza a la fama, a saltar a la fama, ahí corta el libro. Y ahí va a empezar la serie. Pero yo me quiero suponer que debe haber una precuela, supóngome yo, para ubicar en tiempo y espacio al televidente de lo que vino antes de Bosé, ¿no? Pues es que, digamos que muy inteligentemente, él está promocionando el libro. O sea, tienes que leer el libro para entender la serie. O sea, oye, Iván Sánchez, dicen que además canta muy bien el cuate. Yo no lo he escuchado, ¿eh? Pues es que hizo, ¿te acuerdas del guardaespaldas en España? Sí, 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 en Madrid. Entonces, no sé si le vayan a hacer como Diego Boneta que él cante o puede ser con play, Iván. No necesita cantar, Iván. Pero es que creo que no se... No sea por derechos, ¿verdad? Creo que no se puede. Yo creo que no se puede por derechos porque en todas las series han hecho que alguien cante los temas. Entonces, no se ha de poder. Por las disqueras. Ya, las disqueras y las editoras, ¿no? Que son... Sí. Es un asunto complicadito ahí. Y además también les funciona, porque en el caso de Diego Boneta que sigo discutiendo con Gustavo no canta, igual que Luis Miguel, muchos más... Muy similar. O sea, no tiene la voz de Luis Miguel. Nada, claro. No tiene la voz de Luis Miguel. O sea, no, es que tú dijiste... Ay, lo confundí. Yo de repente lo oí a Sicilia, a ver, a escuchar. Ese es Boneta. Ay, por Dios, si te estás bien bajito. Por ejemplo, los imitadores de Cristian. No, no, no llegan a los tonos de Cristian, pero es muy similar los tonos. Sí, pero así como para confundirlos. Pero bueno, el caso es que también les conviene porque bajan esos temas y ellos ganan de ahí también. Claro. ¿No? Pues ya la veremos. Boneta podría hacer ya una gira con los temas que canta Luis Miguel. Y para acabar en la tumba de su carrera. Sí, claro. Porque si se queda solamente ligado a Luis Miguel, no, no, él ya quiere hacerle así al personaje y ponerse a hacer otras cosas. Tiene que pensar, ¿eh? Porque si no lo van a encasillar en lo mismo. Ahora, a cuatro fueron tres temporadas que duró que como cuatro años, ¿no? Fueron casi cinco años de entre las tres temporadas. Lo hizo muy bien este muchacho. Sí, pero en el Inter hizo nuevo orden. Ajá. Entonces, bueno. Pero sí se tiene que sacudir. Sí. Les cuento de Lin May. Ay, ¿cómo van los niños? Afortunadamente, tanto Thalía como Gus están bien benditos, Dios. Se han salvado del COVID. O sea, supuestamente, ¿cuántos meses tendría? Yo ya como, ¿quién sabe? Ya a punto de turrón, ¿no? Ya como 15 meses. Ay, pues, Lala. El caso es que Lin May dejó impactados a sus seguidores con su nuevo look. Ahí está, mira, pelito corto, rubia, se dejó consentir en manos de un maquillista. Que, pues, la dejó así, posando para la foto. Pero esos peluca y filtro, ¿no? Filtro. Sí, yo creo que son... Y cuatro paquetes de pestañas, así como las que luego me pongo yo. Sí fue filtro. Claro, un ojo lo tiene hasta negro. Pero te voy a decir, ese corte de cabello le va bien. Sí, le va bien. Me gusta. Le va bien ese corte de cabello. Pero es peluca, ¿eh? Es peluca, pero se lo debería dejar. Claro, porque se ve bien. Ahora, todas usamos filtros. Hasta que aparece alguien en redes sociales y muestra, pues, la expectativa y la realidad. Porque así vemos a Lin May sin filtros, divirtiéndose en el escenario, con Edwin Luna cantando en el escenario. De hecho, ya no es la misma de la foto, pero sorprende que Bárbara el cuerpazo. ¿Dónde están los niños? Ahí está. Acuérdate que se le van a las pompas. Sí, es cierto. Pero me gusta porque, mire, el otro día subió a cantar con Gloria Trevi, ahora con Edwin Luna. O sea, se mantiene vigente de una u otra forma. Y sí le queda bien esa peluca, fíjate. Sí. Me cae tan bien, Lin May. Sí, es muy linda. Y sigue trabajando. Sí, sobre todo. Es tu comadre. Mi comadre y amiga. Le mando... Que yo sigo con la duda si era la madre de tus hijos. No, no, no. Yo nomás soy padrino. Padrino, no papá. Yo únicamente soy padrino. Oigan, vamos a darle vuelta a la información. Vamos hasta Culiacán, Sinaloa, México, donde Julio César Chávez Jr. Por poco y es detenido por la policía por presunta posesión de una pistola que sí traía. Pero vean en qué terminó todo este merequetengue y por qué explotó. Ahora culpa a su papá. Hasta de eso. De todo. Julio César Chávez Jr. vivió un tenso momento con policías de Culiacán, Sinaloa, quienes detuvieron su vehículo por presunta portación de un arma y le pidieron que se bajara. La situación quedó registrada en una transmisión en vivo. Bájate, tantito, güey. No, no lo voy a bajar. ¿Por qué me detiene? No, no lo voy a bajar, güey. ¿Cómo le haces la prueba? Tenemos que entrar ahí en la base, güey. No, ¿por qué a mí? Ni que yo fuera delincuente. Todo mi hijo se está viendo. Todo mi hijo se está viendo. Todo mi hijo se está viendo. O sea, me quieren bajar del carro porque le dijeron que yo... ¿De dónde vengo, güey? ¿De dónde vengo? De la casa. Vengo de la casa, de levantarme. Sí, me está atravesando el carro, güey. ¿Por qué me va a bajar si yo no he hecho nada? Vengo de mi casa dormido, señor. No va a platicar, señor. Atravesando el carro, no va a platicar. Yo soy un cero... ¿No me conoce o qué? Puedo hablar con quien sea, güey, oiga, señor. Aunque el joven pudo solucionar las cosas, más tarde realizó varios videos en Instagram en los que reveló si era verdad o no que portaba un arma de fuego. Voy a ir mañana a levantar este... una denuncia porque no es posible que me utilicen como un animal. Todos somos seres humanos y no soy un animal. Les voy a contar la verdad. Que tenía una pistola. Le dijeron... Oiga, todo el mundo le canta una pistola y más cuando te levantan cinco veces. ¿Cómo le digo? Este... Me la regalaron. Y me habría regalado muchísimas más para que yo no sea mentiroso. Yo, gracias a los publicistas, a los que le doy la gracia, me entendieron ellos porque me dieron bien. Pero no puede ser, sí, no puede ser. Además dio a entender que la situación llegó a oídos de su padre, el ídolo del boxeo, Julio César Chávez, por lo que despotricó en su contra. Y quiero, pues, yo he querido hacer las paces siempre con mi mamá, siempre le hago caso y todo. Intentado. Deportista es un gran deporte, pero ¿cómo se portó con mi familia o con nosotros cuando estaba con...? Mal. Me golpeó, le pegó a mi mamá. Ya le perdonamos, pero ¿ahora qué dice? Que si yo hablo cosas, ¿ya estoy peor que él? Oiga, que no se me olvide. Que no se me olvide como estuvo un día. Y ahora porque tiene una nueva pareja, ¿quién venía a controlar mi vida cuando realmente no controla ni la suya? Julio César Chávez Jr. afirmó que su papá está siendo influenciado por personas que solo están asolados por intereses económicos. No, pero sí dice que soy drogadicto, que estoy loco. Si no me ha visto a quién le está creyendo, a quién. Hace dos meses que salí de estar cuatro meses encerrado con 200 personas comiendo bien, haciendo del baño todos juntos, aprendí mucho, bastante. Humildad sobre todo, a respetar a mis hijos, a mi familia, a los que se portan bien y a valorar 100 pesos. Esa gente le dice puras mentiras porque quiere el dinero de él. Su hijo no quiere el dinero de él, su hijo quiere que él esté bien emocionalmente. Soy Marco Mejía. La vida brilla más cuando sale el sol. ¡Ay, Dios! Obviamente a quien está culpando de manera frontal es a su papá y a Miriam, la esposa de Julio César Chávez. ¿Es nueva esposa? No, es la mamá de su hija, de Nicole. Ah, porque ya es que dice con su nueva pareja. Pensé que era... Pero nueva pareja hace 25 años. por eso me refiero, no de nueva, nueva. Pero como no es la mamá de él, piensa que ella influencia a Julio César Chávez para todo lo que decide. Porque él le dice lo están influenciando. Pero es que es este rollo de todos están mal excepto yo. A ver, te detuvo la autoridad, tienes que acatar las reglas. O sea, es la autoridad. A veces nos da miedo, sí, efectivamente, pero estabas haciendo un live y el que nada debe, nada teme. Le están pidiendo que se baje y el otro, que no, que no, que no. Luego dice, ah, pues es que todos traemos armas, me la regalaron. Para eso hay una aportación. O sea, también tú tienes que demostrar por qué tienes el arma, para qué la vas a utilizar. Entonces, no nos podemos brincar a la autoridad. O sea, se brinca la autoridad de su padre, a la policía. Entonces, pues si estuvo cuatro meses, como él dice, trabajando en sí mismo, con este video nos demuestra otra cosa porque no se hace responsable absolutamente de nada. Oye, Julio, hoy Junior, y además, no todo el mundo andamos armados. Yo, por ejemplo, yo no he tomado. No, no. O sea, yo entiendo que hay niveles de peligrosidad, pero, y después hizo un live, él, una transmisión en vivo, y le preguntan por Ovidio Guzmán, el hijo del Chapo, y dice que es su amigo y que lo quiere mucho. Sí, oye, y que no lo ve mucho porque, este, ya ves cómo somos los medios que siempre le inventamos cosas y es tan lindo Ovidio. O sea, así dijo. Y luego se acuerdan que se dijo que se había ido a esta rehabilitación por drogas y luego Julio César Chávez, papá, se enojó y dijo que era espiritual y él vuelve a decir que sí estuvo ahí cuatro meses, pero no explica si fue espiritual o por adicciones. Pero algún problema emocional tiene este joven que yo creo Julio César Chávez, la gente que sabe Vox, decía que él debió haber sido el canelo, pero él pudo haber llegado a ser lo que es el canelo actualmente, pero finalmente tiró la carrera por la borda. Porque ha sido inestable, ¿no? Inestable y no, luego no cumplía, no entrenaba, se iba de pachanga, pero si ahora ya está bien como él dice, pues qué bueno que esté ya tranquilo y que aprendió a ser mejor persona con su familia y con él. Dice que ahorita no tiene novia, pero que, le puede bajar el novio a la Kardashian con el que anda y que él es el boxeador más guapo o de ahí, o lo estuve siguiendo el fin de semana como pueden ver, ¿verdad? Porque le ha bajado hasta chavas al canelo. ¿En serio? ¡Ay, Dios! Yo creo que demasiada información. Nosotros que inventamos. Oigan, cambiando de tema ante la noticia de que se desestimó la denuncia en contra de Ginny Hoffman, Sergio Mayer está firme en su decisión de seguir apoyando a Alexa Parra y así arremete contra el abogado de Héctor N. Sergio Mayer una vez más salió en defensa de Alexa Parra, la hija de Ginny Hoffman, quien demandó a su padre, Héctor N., por varios delitos, entre ellos por abuso y corrupción de menores. Esta vez Mayer se pronunció ahora que Alexa fue denunciada por el abogado de su papá, José Luis Guerrero, por supuesta falsedad de declaración. Ayer hablé con Alexa, ayer hablé con ella, está muy bien, está muy contenta, le pregunté si ya le había llegado también la notificación de ahora, dicen que ella también la están denunciando por falsedad de declaración y no ha llegado nada, quién sabe en qué momento lo vayan a hacer y tengo bien claro que lo que está haciendo la estrategia del abogado es desviar la atención. Insistió que el abogado del actor debería dejar de litigar en los medios de comunicación. En lugar de estar dedicado a atender el juicio de su cliente y demostrar su inocencia, está metido en dimes y diretes, yo te demando, ahora tú y ahora yo y ya le gustó el tema mediático y deberían de estar o debería estar enfocado en demostrar la inocencia de su cliente y no estar litigando en medios. Yo nunca he visto a la abogada de Alexa saliendo y diciendo y ella hace las cosas conforme a derecho y en los tribunales. Sergio Mayer insistió que la denuncia por tráfico de influencias en su contra no existe. No hay ningún elemento hasta hoy, ni el MP ni la fiscalía me han solicitado, no he tenido acto de molestia porque ¿qué quiere decir esto? Que no han encontrado elementos, si no ya me hubieran mandado por lo menos citar o llamar para declarar o algo y no, ¿qué quiere decir esto? Que si no pasa nada la desechan y vámonos. Y siempre se los dije, acuérdense que siempre o hasta hoy, siempre que doy la cara y les explico las cosas, hasta hoy, aunque me critiquen, así han salido. Por otro lado, Mayer también habló de la serie que prepara su cuñado Jaime Camil, donde dará vida al querido Vicente Fernández. Él es una persona y un actor muy comprometido y muy profesional en todo lo que hace, pero ahora te platica de este proyecto con un... te platica de este proyecto con... de verdad lo está disfrutando y ve las fotos y está impresionante y además está cantando él, nos enseñó algo que grabó y él está haciendo, él está cantando y bueno, cantar o tratar de igualar la voz de don Vicente no es nada fácil y ya lo van a ver. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Mira, pues él sigue apoyando el caso y hay todavía muchos vericuetos en este tema porque ha habido muchas demandas de por medio y van a poner otra, ¿no?, contra la hija de Ginny Hoffman. El abogado. El abogado por fraude procesal, en fin. Contra Alexa, ¿no? Contra Alexa. Dani Parra, la pobre trabaje y trabaje, ya está lanzando paquetitos del tamal, del atolito, haciendo lo que puede para ayudar a su padre porque ya han sido más de cinco meses. Sí. Siete meses lleva, siete meses lleva ya Parra. No, no, esta historia está muy complicada. Oye, y estaba contando Daniela Parra que en el reclusorio a nadie los han vacunado. A eso vi, que me impactó que no han vacunado a nadie, que además pues están juntos, varios en una celda, sin vacunas y que pedía, dice esto no por mi papá, por la salud de los reclusorios y los penales, deberían de ir a vacunarlo. Ojalá, pero urgente yo creo, Pues yo también. Con esta onda de la Omicron que es contagiosísima, hay que tener mucho cuidado. Y a muchas escuelas regresaron otra vez de manera virtual a las clases. Ah, virtual, regresaron. y otras se niegan a hacerlo de manera virtual y si no puedes ir, pues te pierdes las clases. Está complicada la situación y pues hemos tenido que ir pues navegando como podamos, porque la realidad es que por más que se trata de ayudar, pues también, como dicen, les van a pagar entonces doble a los maestros porque están dando clases presenciales y además quieren que hagan las clases en línea. Las virtuales, no. Entonces, está complicada la situación. Y bueno, cambiando de tema, fíjense que tras el fallecimiento de Christian Bach, el actor Humberto Zurita se enfrentó, pues de nuevo, a la muerte de una de las mujeres más importantes de su vida. El actor anunció que su madre, Guadalupe Moreno, falleció a los 95 años. Lo hizo con un emotivo mensaje y una serie de fotografías. Así se despidió de su mamá. Dice, la vida sin amor no tiene sentido. Vuela alto, ángel de mi vida. Esas son algunas de las palabras que el actor dedicó a su madre. Algunos medios reportaron que él se encontraba en Torreón, Coahuila, de donde es originario, acompañándola debido a problemas de salud relacionados al estómago. Y desde aquí queremos enviarle nuestro más sentido. Pésame pronta resignación porque está viviendo un momento doloroso. Desde aquí, un abrazo. Ay, pobre. Y aparte, Zurita, es un hombre tan discreto, tan low profile, perfil bajo, que no le gusta ni exhibirse ni contar su vida, pero uno de los grandes amores es su mamá y el otro a la güera, ¿no? Así que un fuerte abrazo, querido, querido Zurita. Sin duda, nos sumamos a él. Oigan, fíjense que ¿quién crees que dio positiva para el Omicron de la COVID-19? ¿Quién? Es que está cañón, yo dije, está cañón ya de cifrar quién, porque ahí nos estamos salvando algunos. Si no tienes amigos que tengan COVID, es que no tienes amigos. Adamari. Hola, hola, mi gente linda. Un besito muy grande para todos. Bueno, sé que muchos han estado preguntándose por qué no estoy en el show desde hace unos días. Me he sentido un poquito malita. Pensaba que tenía un catarro bastante mal, pero me he hecho las pruebas de COVID y el resultado ha salido positivo. Voy a estar cuidándome y pues alejada unos días más hasta que entienda que mi resultado es negativo y que estoy bien. Y solamente quería dejarles saber. Les agradezco mucho su cariño, su apoyo, su solidaridad y espero poder seguir contando con sus oraciones y sus buenos deseos. Mientras tanto, les dejo un beso enorme y gracias siempre por estar pendiente. Dios los bendiga mucho. Pues Cencia le ve la carita un poco demacrada, ¿no? O sea, de que no se siente tan bien, no se le ve alegre. Oye, pero está muy fraquita, ¿no? Muy delgadita. Sí, pues por fin lo logró. No ves por eso es la polémica de que ya mejor di que sí te hiciste cirugía y entonces ella se enoja y les contesta y todo su TikTok está repleto de respuestas a la gente que dice que se operó. Pero quedó muy bien. Se ve divina. De una vez les adelanto. ¿Te vas a operar? En cuanto tenga tiempo, en cuanto tenga un tiempito, me voy a meter el balón gástrico para bajar de peso. Ay, a verás. Pues ya estuvo que no se hizo. En cuanto tenga tres visitas. O sea, lo que acabas de decir es como si dijeras un domingo entre semana. No hay manera. En cuanto tenga tiempo. No hay manera. Le dio envidia a Julio Preciado porque te vi en tu programa que te dio envidia que se hizo papada, que se afiló la carita. Pero el doctor ya lo escribió y el doctor ya te dijo qué cosa. Oye, ese Julio está precioso, mi gordo. Oye, quedó súper bien y eso que todavía le falta desinflamar, pero se ve muy guapo y te vi celoso. O sea, quieres... Sí, un poquito, un poquito. Sobre todo estaría de aquí porque ya parezco chino. No, pero el doctor ya alzó la mano. Pero además justo estábamos viendo imágenes de Julio Preciado en van del recodo. O sea, de hace mucho tiempo y ahora se ve mucho mejor. Claro. Sí, o sea, ya le quedó así pegadita la papada, perfilado, el pómulo. Pero lo que es hacerlo, la verdad, con un profesional. Sí. Los papás de este doctor lo conocí yo en el cumpleaños de Julio Preciado. Llegué y en la misma mesa estaban dos señores y me dice, Julio, ¿qué edad le calculas aquí al señor? Tiene 40 años, pero 40, tenía 63. Y el papá del doctor es... No, pues creo que yo también voy. Hay que irle hablando. Hay que ir, hay que ir. Oigan, y cambiando de tema a un año de la muerte de don Armando Manzanero, su hijo Juan Pablo publicó esta imagen. Después de un año, mi padre nos manda a todos sus hijos este detalle que fue lo último que escribió y fue en el hospital. Y entonces, pues puso los amo, luz a todos mis amigos queridos. Pero mira... Pero que es como una cajita de... Es como en una maderita, ¿no? Parece, parece como maderita, cajita, no sé. Guau. Una cajita, ¿no? Pero fíjate, alcanzó... los amo. ¿Y dónde está lo de la luz? Ah, igual él lo puso en su revés. Eso lo puso Juan Pablo. Ay, pero mira, qué bonito que este fue el último mensaje, los amo, escrito en un... donde pudo, ahí en el hospital. Y son estos mensajes que los conserva siempre con mucho amor. Así es. Y en más, en más de amor, Laura Zapata está feliz y compartió el momento en redes sociales. Escribió el día de ayer, fue uno de los más felices de mi vida, ver a tu hijo primogénito, Claudio Zodí, ahí lo arrobó cumplir uno de sus sueños, ha sido muy emocionante. Ayer mi Claudio se casó por lo civil con su prometida Aranza, un noviazgo de ocho años que culminó en un para siempre. Y ella pues pide que sea para bien ya en la hora, dice. Exacto. Oye, se estaban tomando las cosas con calma, además estábamos en pandemia. Muchos, muchos tienen el pretexto de es que no nos casamos por pandemia. Tienen dos años, tienen dos años. Ocho años de noviazgo, guau. La verdad es que luego esos noviazgos cuando se casan ya es pum. Esperemos no se casan. Ojalá no, ojalá no, ojalá no y felicidades a Laura porque debe ser muy emocionante ver a tu hijo casarse. ¿Qué? ¿Tú por qué ya hueles a suegra? Dos años. O sea, Bárbara. Ah, verás. ¿Cuánto duraste de novia? ¿Yo? Sí. Yo sigo de novia. Bueno, ok, antes del embarazo ¿cuánto duraste de noviazgo? 10 años. ¿10 años de noviazgo? No, no te cases, ¿eh? Así de noviazgo. Bueno, ahorita ya llevamos casi 12. Qué chido. 12 juntos. Eso está padre. Eso ya es un matrimonio, no necesitas casarte. Estoy más casada con la chamaca que muchos que tienen el papel firmado. Sí. Un ratito regresamos a los espectáculos antes que nadie y mejor que cualquiera. Continuamos. Estamos aquí en Trapito Sanzo. Bienvenida, Joe, que me acompañaste entre tantos. Gracias. Oye, así de gracias, Omicron, hasta que se me hizo. ¿Por qué? ¿Saben qué? Lo que pasa en Trapito se queda en Trapito. Así lo es. Como eres la nueva Joe, pasarás al centro, apretarás el botón. Vas a ser la primera Joe. No dejes de apretarlo hasta que salga tu pregunta aquí en pantalla. Y ahora sí puede responder lo que quiera porque tu hijo todavía no entiende. De todos los años ya no. Ándale. Es sin respeto, es imprescindible para tener una buena relación de pareja. ¿Por qué? ¡Obvio! ¿Obvio que sí o obvio que no? Obvio que sí. ¿Por qué es importante? ¿Por qué? Porque de por sí ya vivimos amargados y eso nos quita la margen. No, tú, tú. Cada quien vive como... Pero sí te complementa, ¿no? Sí, por supuesto que te complementa, sí. ¿Pero crees que es lo único y lo más importante? No, no es lo único ni es lo más importante pero no como... Pero que no ayuda. Es como el dinero. Es como el quinchada. ¿Qué porcentaje? Un 60. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es respeto y la comunicación? Ok, si tienes un cuate que tiene mucho respeto y mucha comunicación pero no tiene un buen... no tiene una buena cama. No, ya dijo que es el 60. ¿Tú qué haces? Y si es al revés, uno que sí te da hasta para llevar pero que no tiene... Me quedo con el recuerdo pero me voy que me respetes. Felicitamos hablando de sin respeto. No, no, no. Pasa aquí. Pero mira de ahí. Pasa aquí. Puedes enfrentarlo con las pompas. Con las pompas, no, hombre, pues ni hay pompas. A ver, ¿qué opinas sobre los encuentros pasionales pero casuales? Tienen su encanto. En mi época de juventud sí tuve varios. Bueno, no varios, unos dos nomás. ¿No crees que es como swinger con Marta? No, pero no, todavía no llegamos a eso. Pero sí eres así como el presupites, ¿no? Sí, como el liberalón. No, de hecho, nada más los estaba molestando ese día. O sea, pero sí llegaste a tener una relación con alguien que no conocías ni su nombre. Sí, sí. Sobre todo en barecitos como que se da mucho, ¿no? Sí, y vámonos. Y luego para la hora de desaparecer. Y cuando digas que no está el mesero ahí en tu casa, ¿qué pasó? Yo ni que mis ojitos, señor. Exactamente, no hay que discriminar, yo jalo parejo, ¿eh? Ah, no. No, no. De hecho, así conocí a Charlie cuando era un chamaquito. Van Juan. ¿Para qué te hacen? Van Juanito, Juanito Soler. Juanito Soler. ¡Pulls de red button! Ay, mira, con un dedito. Y dice así. ¿Te has enamorado de dos personas a la vez? Sí, tuve mis lágrimas negras. ¿De nieto y de quién más? Porque aunque no lo crean, sí se puede amar a dos mujeres a la vez. No lo crees. ¿En serio? Yo no creo, pero... Que no sean tus hijas. No, bueno, pero en caso de Juanito Soler, en su casa y en las telenovelas... En las telenovelas varias veces. No, sí, sí me enamoré y estaba muy enamorado de dos. Espérate, Juanito. No, bueno. De dos. Pero, o sea, ¿las amabas de igual manera? Sí, fíjate que... No sé si era realmente amor, pero sí, al mismo tiempo. Al mismo tiempo. Sí se puede. ¿Al mismo tiempo? Sí, es que sí, pero no puedo desarrollar. Déjenlo contestar. Ok, mira. Pero sí, sí me gustaba, sí me gustaba tener los viernes, me iba con una, el sábado con otra hasta que se enteraron ambas. Y nos íbamos los tres. Y nos fuimos los tres. ¡No! Eso sí, el aplauso. No fui honesto después de que me cacharon. Pero de hecho, una era Dark y la otra como de 60 años, En 72. Uno era Dark y la otra era Vayner. es que hay que desinfectar el botón. Cuenta el sueño erótico más candente. ¡Uy, ya en el tiempo! No metas otra vez la foto de Anita porque el mes que hubo de tu foto... Te voy a decir una cosa, yo... Sí, ajá, motivo que desde esa foto ya se iba a partir. ¡Ah, bueno! El recurso del mes va a sacar, ¿verdad? ¡Qué mentira! Te lo juro que te traigo aquí, Anita. ¡Ah! Ya sabíamos que iba a ser. Oye, este... Ya es él. Fíjate, te voy a decir una cosa, yo soy escorpión y para todos los que son escorpiones y te... ¡Cállate, Rivas! Para todos los que son escorpiones somos como muy candentes, como que... Sí, candentes. Fuego en la pista. Nunca he tenido un sueño erótico. ¡Ay! ¡Carlos! Todos mis sueños los hago realidad. ¡Ay! Pues por eso, pero entonces los tuviste que haber soñado. No, no, de todas. La neta, nunca he tenido un sueño erótico. Nunca. No te acuerdas, pero todo el mundo tiene un sueño erótico. Nada, ni de amanecer, de que estás así boca abajo y te... ¡Ay, ay, ay! Y te acomodas. Porque sí lo hizo realidad una noche antes, por eso amaneces. Yo me necesito y digo, pues, ¿quién me quitó las sábanas? Pero ya las veo aquí. ¡Ay! O sea, nunca en tu vida has soñado. No, nunca. Una vez más o menos empecé a soñar con Bárbara, pero me desperté. ¡Ay! Pero entonces hay algo. Y te dio de aquí, Carmen. Ese no es erótico. Esa es pesadilla. Perdón, Joana. Perdón, Joana. No, pero lo suele todos con Jalos. Y dice Bárbara, perdón, Joana. Sí, pero le fue bien en el sueño. ¡Vamos, mi Kiri! ¡Ah, ya tan rápido! ¡Vamos, Kiri! A ver. Ahí va. Ahí va. ¡La ruleta! ¿Qué? ¿Qué? Espérate, yo te voy a... ¿Te gusta que te jalen el pelo mientras estás en plena pasión? Sí, que te jalen el pelo. Pero, ¿cuál pelo? Que te den la cachetadita, talleres. Pero eso ya es sado, ¿eh? Porque que te jalen el pelo de oler. Igual el cabello, pues, más o menos. Ya es como muy sado. Y el pelo, sí. Se dice el cabello o el pelo. A ver, la rudeza no está tan mal. ¿Y no es cachetada? La rudeza no está tan mal. Una cachetadita, así una... No, estás también... ¿En dónde? Donde sea. Donde sea. Bueno, si es cachetada, es en la cara. Pero a mí me dijo Tarina Fernández el otro día que sí se dice pelo este, este. ¿Eh? Es pelo. No, no, no. Y no lo más a nosotros. No dijo Tarina. Y si lo dijo Tarina. Y el pelo ese, la típica. Y el cabello. ¡Ay, a la base! ¡Vas, Anita! ¡Vas, Anita! A ver. ¿Qué dices? No te ponía Juanita Alvarado, ¿eh? ¿Te has echado un rapidín en el trabajo? No, nunca. No me comprometas, ¿eh? No. Nunca. Ahí diga la verdad. Y el camelino sucio es menos. No. ¿Cuántos años llevas de trabajo? En la televisión o en los medios. Muchísimos, 30. ¿Y en 30? ¡Hombre, sí! Uno sí. He estado casada todo ese tiempo. ¿Y qué tiene eso? No te preguntamos eso. ¿Tu marido no te acompaña al camerino? No. No, no, no. Él siempre respeta mi área de trabajo. ¿Ustedes me quedan, muchachos? ¡No! ¿Cuántos meses? ¿Qué creen? ¿Sabes qué? ¡Qué mala hora! De hecho, dicen... En serio, no. Se los quiero. Además, acuérdense que cuando vinieron sus hermanas, ella decía, se portaba bien y ella así, y ellos, ¡no! Te decía de los novios. De hecho, hay un video que vamos a poner ahorita donde está. Yo te creo, Anita. Yo sí creo. Sí, sí, le creé. No, porque... ¿Y cuando estabas en la otra televisora? Tenía a camerino compartido. Pues con lo que compartías. Mi compañera podría avalar. ¿Con quién compartías? No me acuerdo. Con Laura Luz. Laura Luz. Y con Laura Luz. Y luego con los Blanchet. Pero eso es en los 70, ¿no? ¿Cuándo fue? No, fíjate que no. En los 70 apenas nací. ¡Una más, Kimba! ¡Va, va! ¿Quién empezó a llamar? ¿Quién empezó a llamar? ¿Quién empezó a llamar? Joana, Joana. Joana, Joana. ¡Una, dos, tres! Ya vas a empezar. Joana, no manches. Eres escandalosa en el 70. Joana tiene cara de que si eres escandalosa. ¿Sí o no? ¡Perdóname, papá! ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero cómo le haces? A ver, más o menos. El monólogo de la vagina me tocaba hacerlos... ¿Y cómo era? ¿Simular unos regados? Me está viendo mi papá. ¡Métete el personaje! ¡Bájate el volumen, señor papá! Papá de Joana, baje el volumen. Venga, por favor. Es un cáliz nomás. Nosotros, caballeros, cerremos los ojos. Imagínate, hay que hacer el monólogo. Cerremos los ojos. Venga, ya, 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 ya me intimidaron. Es el monólogo, es el monólogo. Y la que no te vea, que no te vea. Es de metralleta. No es que me tocaba hacer varios. Toque eléctrico. No, ese es el de metralleta. Mira, te voy a salvar, te voy a salvar. Porque ya le están diciendo que ya cortemos. Sí, no, ya. ¿Qué tal, qué tal? Que, por cierto, ahorita que estamos en ese tema, déjenme comentarles. De repente, ¿cómo estás, Juan? Muy bien. Ahorita que están hablando... Ahí llegó, Carlitos. Ahorita que estás hablando justo de lo del reflujo y todo eso, hay veces que por tensión generamos un poquito más de ácidos gástricos y eso nos irrita la garganta. Es que te quema, ¿no? Pero estamos tan tensos que porque si nos contagiamos, si no, y nos empieza a doler la garganta. Ojo, eso no significa que haya medio COVID o algo así. Puede ser también eso, que su médico o su gastroenterólogo les diga todo. Ay, ay, ay. Siempre el médico. Sí, 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 siempre, 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 siempre. Porque si no, luego cada remedio que nos metemos, ¿para qué les cuento? Oiga, pues vamos con las noticias. Impresionantes las imágenes que nos regaló la naturaleza este fin de semana. Con la erupción, exactamente, el volcán Hunga, esto en la isla de Tonga. Tras la erupción, bueno, distintos países de América y Asia sufrieron de tsunamis, las olas llegaron más o menos como a un metro de altura. Pero mira, Charlie, afectó Chile, Perú, Estados Unidos, México, Nueva Zelanda y Japón. De ese tamaño, más o menos está ahí, un poquito bajito del Ecuador, en la isla de Tonga, pero para que vean la importancia y la potencia de la naturaleza. Oye, yo vi una foto de... Ah, pues esta, precisamente, hubo una parecida como satelital. Exactamente, sí. Hace cuando que estás viendo una película de Hollywood. Sí, 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 fue... Imagínate nada más, fue una columna de humo y de cenizas de 20 kilómetros. O sea, 20 kilómetros es como de aquí al filo sur de la Ciudad de México, más o menos, ¿no? Definitivo, claro. Bueno, en nuestro país afectó, Juan, Manzanillo, Colimas y Guatanejo. Tuvieron afectaciones, sobre todo, por la marea. En cuanto a marea alta, de más o menos metro y medio. Y en cuanto a marea de un metro, fue Puerto Vallarta, Chiapas, Salina Cruz, Baja California, también otros estados que estuvieron ahí, Jalisco, Nayarit, Guanajuato y Querétaro. Tuvieron un poco de columnas de dióxido de azufre. Para que vean nada más, la naturaleza, cuando nos mueve un poquito la mesa, el relajo que puede hacer. Y nos va a dar una sacudida fuerte. El día que se sacuda la Tierra, sí, ahí vamos a verlo. Yo por ahí estuve escuchando, yo sé que no se pueden pronosticar los sismos, los temblores, pero yo creo que no tienes que ser mago para... O sea, yo creo que va a venir algo fuerte, ¿no? Por eso cuando de repente dicen, nos estamos acabando el planeta, no, el planeta nos está dando chance. Miren, ya pasaron los dinosaurios, ya pasaron muchísimos. Y nos dijeron, a ver, ¿saben qué? Los seres humanos ya están haciendo más relajo de lo que ayudan. Adiós. Pero además es como un elemento vivo, ¿no? Porque cumple ciclos. Sí, sí, sí. Cumple de la Tierra, cumple ciclos. En cualquier momento va a necesitar su propia limpia y vámonos. Híjole, pero que no nos toque en esta obra, ¿no? Pero es que se fue de todo, pero no puedes con la naturaleza, ¿no? O sea, a la hora que se enoja, y como siempre lo hemos dicho aquí, la naturaleza te cobra factura. Tardo o temprano. A ti que te encanta estar en contacto con la naturaleza. Somos chiquititos cuando de repente estás ya en un bosque y dices, a ver, si me entiendo aquí. Y te digo una cosa, este fin de semana, casi todos me voy a por allá a la naturaleza, es una tristeza en lugares donde tú dices, por aquí no ha pasado nadie, y te encuentras un bote de plástico, te encuentras papel. Las bolsas de papa, ¿no? Es una tristeza, hermano. Bueno, antes nos encontramos bolsas de papa, ahora nos encontramos cubrebocas, ¿no? Es un relato. Oigan, y miren, ya que estamos hablando de cubrebocas y de pandemias, mientras que en Estados Unidos advierten que el incremento de los contagios por Omicron aún no ha alcanzado su punto máximo a nivel nacional y que en las próximas semanas van a ser días muy difíciles por el aumento de hospitalizaciones y muerte, en México, específicamente en Ecatepec, ya se los habíamos contado el viernes pasado. Ya entró en vigor la ley para empezar a detener a las personas que no usen cubrebocas en la vía pública. Mira, yo por eso me lo puse ahorita, no vaya a ser que seas policía. Sí, no vaya a ser que sea en Ecatepec. Según las autoridades, a esta persona que tenemos ahorita en pantalla, primero le dieron una llamada de atención, es un sujeto de 29 años, le dijeron una vez, no se lo quiso poner, es más, insultó a la autoridad, se lo dijeron dos veces, tampoco, tercera vez, ok, ¿sabes qué? Lo agarraron y adiós, detenido. La sanción hasta el momento en el municipio puede ser de dos a ocho horas de arresto y trabajo comunitario. Está muy bien. ¿Qué opinas? Pues que está perfecto. ¿Por qué tener que llegar a esas cosas para que todos podamos hacer lo que tenemos que hacer? ¿Por qué? Porque no es opcional. No es una opción. A mí me enoja muchísimo que de pronto te decían, porque ahí viene la mala información, llegabas a algún lugar, alguien no trae cubrebocas y te decían, no te preocupes, ya estoy vacunado. ¿Qué me importa que estés vacunado? Qué bueno que estés vacunado, pero de todas maneras a mí me lo contagias. Si fuera algo individual, está bien, y tú haz lo que quieras. Y hay vacunados infectados. Claro, claro, claro. Pero no es... O sea, yo puedo causarte mal a ti, tú puedes causar mal a alguien, se puede morir alguien. Conciencia. Lo que yo sí difiero un poquitín es el tema de que sea la vía pública. Si ya está comprobado de que con tres metros de distancia tú no... El virus no llega, porque es un virus pesado, con un peso específico demasiado grande como para flotar, que en la vía pública... Yo entiendo que si estás por entrar a un edificio, religiosamente a tu tapabocas y respetando a todos los que están adentro. En este caso son vía pública, pero cuando la distancia no te permite tener esos tres metros. Claro, hay un montonamiento. Por ejemplo, en este caso fue en un tianguis. Y que aquí hay algún punto muy importante, Juan. Pero eso no es vía pública, perdón. Un tianguis no es vía pública. Sí, porque está en la calle. Es un peso comercial. Pero es un peso comercial. ¿Pero qué pasa? Vas a comprar. Ahí está el debate. Y sabes que también... Pero lo que mencionas es algo bien importante. Aquí le pedimos realmente a la policía que haga valer la ley, pero que no la aproveche. Para cometer ni descuidos y sobre todo que cuando detengan a alguien no falten en los protocolos. Porque si empezamos a romper esto, esto ya se va a convertir un caos. Pero sí, hay que usarlo, digo, más allá de la ley. ¿Qué más fácil que eso? O sea, ya estuvimos, ¿qué? Año y medio, ya llevamos casi dos años. Dos años. Ya hagámoslo más fácil. Pónganse cubrebocas, a lo mejor pasen dos, tres meses y ya la libramos. Pero si no la vamos a arrastrar, esto, años. Y además, déjenme decirles, el día de hoy en la mañana tuvimos un enlace en los centros estos de pruebas. Ya las filas están cada vez más grandes, pero hay algo bien preocupante. Los días anteriores habíamos visto filas de 200, 300, 500 personas, principalmente de adultos, pero ahora ya estamos empezando a ver cada vez más niños o jovencitos. El gran problema es que, ya decimos, las variantes te van a afectar quizá menos si estás vacunado, pero recordemos que somos un país en donde no hemos vacunado a los menores de 15 años. Ahí está una tarea que nos está esperando y que ojalá no nos agarre con los dedos. Oye, ¿sabes qué está bien cañón? En el primer año de la pandemia, un amigo no se cuidaba, la verdad, y siempre que lo veíamos, no, no pasa nada, y que a mí, como mucha gente, ¿no? Desgraciadamente le dio, se contagió, lo llevó a su casa, contagió a su mamá y su mamá murió. Y ahora tiene un remordimiento de conciencia que no se lo va a quitar nunca, ¿no? Y lo pudo haber evitado. Sí, definitivamente. Es a lo que voy. Ya sabemos qué tenemos que hacer. Hagámoslo. Te cuidas tú y cuidas a los demás. Y hablando de hacer, a ver, ahorita en la pandemia, pues nos tuvimos que reinventar, ¿no? Definitivo. ¿Qué fueron las cosas que más hicieron que durante la pandemia dijeron, antes no lo acostumbraba y ahora ya? Híjole, pues estar en casa tanto tiempo, ¿no? ¿En casa? ¿Pero en casa qué hacías para no terminar picándote los ojos? Es que yo soy pata de perro, a mí no me gusta. Pero tienes a la naturaleza, ¿no? Te voy a decir una cosa, yo no lo he sentido tanto porque yo no soy de ir a restaurantes, yo no soy de toda... haya pandemia o no. Entonces yo trato de salir y ahorita lo disfruto más. Pero sí de pronto, pues estar en tu casa más tiempo, no ver a tus familiares, eso es lo que más me empezó. Eres de los míos, ¿te das cuenta cómo era tu vida antes que con la pandemia no cambiaba absolutamente nada? Sí, casi no. ¿Juan? No, pues leí mucho más. Lectura. Me encantó tener la oportunidad, vi series y cociné. Me dediqué mucho como a cocinar. Qué bueno. Y estábamos con la familia. Los dos están bastante tranquilos porque déjenme decirles que acaba de salir una encuesta que realizaron el año pasado en donde revelaron que la ciberinfidelidad en América Latina creció un 200%. Curiosamente, también aquí hay algo bueno, entre el sector de los infieles estaban los más interesados en vacunarse porque se cree que, bueno, como había más pasión y todo eso, pues lo que quería hacer era que te tocara con alguien sano, con alguien sana, ¿no? Se calcula que las cifras de infieles en Latinoamérica ya superan el millón y medio. Así es que, híjole, pues es que a veces cuando no hay nada que hacer, pues ahí le... ¿Pero qué, infieles cibernéticos nada más o...? Haces tu cita, oye, ¿qué tal que nos vemos y que no sé qué? Pero de repente te dicen, pues mira, estás guapo, se ve que tienes lana, se ve que tienes labia, pero oye, ¿ya estás vacunado o no? Ah, ok, gracias. Y vamos con otro. Pero en todas maneras, qué riesgo, ¿no? Aunque a mí me diga, oye, ya estoy vacunado y todo, híjole, como que no sé. Hay momento para todo. Tú que ahorita enfocarnos en esto y ya vendrá algo bueno después. Se ve muchísimo, es impresionante, pero bueno, ahí se las dejo de tarea. O sea, cuídense mucho, como dice Carlos, no solo del COVID, sino de 20 mil cosas más, porque no sabemos, ¿no? Así es. Pero bueno, vamos a pasar a otra cosa, familia. Se solicita, por favor, su apoyo para localizar a Daniela González Sandoval, de 28 años de edad. Fue vista por última vez el 15 de enero del presente año en Santa María Totoltepec. Esto es en el municipio de Toluca. Si la has visto, tienes información, por favor, que pueda ayudar a encontrarla. Comunícate al 805-0909-27. Te lo voy a repetir, 805-0909-27. Ya estamos viendo la foto de Daniela González Sandoval, de 28 años. Y ya lo hemos hecho muchísimas veces, que todos se unen, mandan esta foto, se hace viral y se encuentra a la persona. Así que hoy lo podemos hacer otra vez. Pusenlo. Gracias. Hasta luego. ¿Dónde estás, Kiriki? ¡Váganse para acá! ¡Vente, mi diva! ¡Váganse una carrerita! Oye, mi queridos de aquí, yo pensé que solamente en Yecapixtla había buena asesina en nuestro país. Pues, fíjate que no. Atlixco también es conocido por su rica asesina y en el mercado se come. ¡No, hombre! ¿Qué te parece? ¿Me traje un taquito? No, nomás me lo traje. Vamos a verlo. Aquí está tu tapa. Mi Rivas, te merezco un taquito. Soy diversa en esta ocasión en Deltingo al Tiel y se irá a un lugar en donde me voy a ensesinar. ¿Quieres saber de qué se trata? ¡Vámonos! Ensesinar. ¿Qué pasión verdadera, Maru? Nada, aquí trabajando. ¿A poco sí tus carnes? Muy sabrosas. Se ven, ¿no? Lo que se ve no se juzga. Y sí te ves bien, ¿eh? Oye, a ver, ¿tú desde cuándo te dedicas a la carnicería? Pues ya las hijas ya son la cuarta generación. Entonces empezaste tu chamacona. Sí, la abuela, mi mamá, tu servidora y ahorita ya están mis hijas. Ay, bien, pues está bonito eso, una tradición familiar, ¿no? Sí, claro. Y así ya uno no se anda preocupando a qué se va a dedicar en la vida. Claro, sí. Por eso este es el orgullo atristenso. ¿Tú cuando estabas ahí, ¿qué gritabas? ¿O todavía gritas? No, todavía grito. A ver, ¿qué dices? ¿Quieres cecina? Pásame la verdad. ¿Quieres cecina, barbacoa? ¿Qué van a querer? Pero deberías de moverla así. Mire, pruebe las carnes, pruebe las carnes. ¿No? No, no, no. Se me emocionó. Qué delicias preparan ustedes, ¿no? Sí, la cecina que es artesanal y hecha en casa. ¿Y desde cuándo se dedica usted a alegrarle la vida con la cecina? Desde hace 45 años. No inventes todo. Usted era una niña. No, tampoco. Y aquí toda una tradición con estas mujeres gritonas, ¿no? Sí, solamente así se venden. ¿Uno puede probar sus carnes también? Sí, sin compromiso pueden probar la cecina y la barbacoa. ¿Que tú eres don guarnición? Ajá. No como tal, pero sí, miren, aquí nosotros lo que hacemos es venderles el complemento de lo que es para la cecina, que viene siendo el queso, el aguacate, los chiles, los nopales, patitas de escabeche, rabanitos, todo lo que hace un buen taco. Y es que está súper chido porque digamos que así todos ganan, ¿no? Porque no solo un negocio viene del todo. Así es. Mira, aquí cada quien respeta su giro. Nosotros cada quien vende sus tortas. Aquí hasta la María, la de las tortillas, ella vende sus tortillas, no podemos vender nosotros más que ella. Ahora sí a darle gusto al gusto. Pues nosotros regresamos al foro de Sal y el Sol y ya saben, para disfrutar de esta rica cecina, aquí en Atlixco nomás tienen que venir al mercadito. Adiós. Gracias, Rivas. Vente para acá porque vamos a hablar de un tema súper interesante, familia. En momentos tan difíciles como los que estamos viviendo hoy en día, bueno, hacer yoga puede ayudarte a mantener en equilibrio, que eso es lo que estamos queriendo todos. Por eso invitamos a la profesora de yoga y meditación, Joan Lan, que por cierto, es una estrella de las redes sociales, señores. Bienvenida, Joan. Bienvenida, Joan. ¿Cómo estás? Es un placer que estés aquí con nosotros. Mucho gusto estar aquí, de vuelta a Sal y el Sol, y sobre todo en México, que me encanta este país. Esta es tu casa y este es tu país. Oye, cuéntanos, ¿cuáles son los beneficios de hacer yoga? Tiene muchos beneficios. La gente se queda con las posturas, la parte física, el dolor de espalda, las rodillas, la postura, pero realmente tiene muchos beneficios mentales. Concentración, dormir mejor, lidiar con la ansiedad, el estrés. Entonces es muy completo porque es muy holístico. ¡Guau! ¿Qué es lo que necesitamos hoy en día, Juan? Definitivamente. Aparte hay mucha tensión, hay mucho estrés, hay mucho descuido. Uno se va con los problemas y no se centra o no se concentra en lo que puede ser una buena solución, que es como el yoga, ¿no? Sí, porque el yoga es muy accesible. Tiene técnicas, yo tengo una plataforma online, tengo mis libros. La idea es que la gente lo pueda también hacer en casa. Como vamos menos a estudios de yoga y no todo el mundo lo tiene en su pueblo, en su ciudad, pues yo lo traigo a la gente a través del digital. Y además por esto, perdón, Carlitos, por el tema de la pandemia, muchos estudios pusieron mucho cupo. Sí. Poquita gente y entonces ya no tienes la oportunidad de entrar, ¿no? Y practicar con el cubrebocas, el tapabocas no es tan cómodo. Entonces en casa empujas los muebles, te pones tu tapete, la lestería y puedes practicar delante del televisor, que es bastante grande. Claro, no necesitas un espacio tan grande como un gimnasio. Oye, pero cuéntanos, por favor, ¿cómo le podría cambiar la vida a alguien que nunca ha hecho yoga en estos momentos? Yo diría que practicar dos, tres veces a la semana, el tiempo que pueda, que 20 minutos o hora y media yo lo tengo de todas las duraciones y niveles. Respirar, intentar incluir la meditación, porque la meditación es parte del yoga. Claro. Y algunas posturas para también, bueno, tonificar, para mejorar la postura, para respirar mejor, que eso es un punto clave. Claro. Para conectar con nuestras emociones, que sea una emoción de ansiedad y de estrés, hay que darse cuenta que estamos en este estado para poder luego gestionarlo. Pero es lo que te voy a decir, porque muchas veces, por ejemplo, respirar, no estamos conscientes de respirar. No estás pensando en que tengo que respirar, ¿no? Y en la yoga creo que sí te hacen estar consciente del respirar y de estar aquí aterrizado, ¿no? Y hay una técnica, además. Hay muchas técnicas que llamamos pranayama. Tú, cuando, por ejemplo, tienes miedo, retienes tu respiración. Entonces, no te das cuenta, pues no estás oxigenando. Cuando tienes estrés, estás respirando más rápido y más corto y no estás oxigenando bien tu cuerpo y tu cerebro. Claro. Con lo cual, el yoga, si te das cuenta del cambio de respiración y la vuelves a controlar y vuelves a reoxigenar y que la energía fluya mejor. Oye, pues se antoja muchísimo, ¿no? Bueno, yo os invito a hacer una respiración, si esto os apetece. Oye, ¿podríamos hacer algún ejercicio ahorita para toda la gente que está en su casa? Por supuesto. Hay una respiración que se llama surya vedana. Surya quiere decir el sol. Como estamos en salida del sol, pues es de circunstancia y se suele practicar por la mañana. Nuestras dos fosas nasales llegan a unos canales energéticos distintos. Y el de la derecha va a un canal que se llama pingala. Entonces, vamos a inspirar para que el aire entre por la derecha y va a salir por la izquierda. Se controla fácilmente. No hay que buscar una postura cómoda, erguida. Ya tenéis la postura perfecta. Y lo que vamos a hacer es utilizar el dedo pulgar y el dedo anular encima. ¿El dedo pulgar? Y el dedo anular. Vale, así es. Entonces, vamos a tapar el izquierdo y vamos a inhalar por la derecha. Tranquilamente. Tapa la derecha, abre el izquierdo y exhala por la izquierda. Otra vez. Inhala por la derecha, tapa izquierdo. Tapamos derecho y vamos por la izquierda. Exhalando. Tapa izquierda y abre derecha. Inhalando. Tapa derecha y abre para la izquierda. Una vez más. Y exhala y izquierda. Baja las manos. Vuelve a respirar tranquilamente. Antes de volver a tu rutina, a tus pensamientos, en tus tareas, solo observa tu respiración. Y así es. Y lo puedes hacer seis, diez veces por la mañana y eso te ayuda a despertar tu energía de la mañana, a reequilibrar. Y si lo haces tú sin que yo te guíe, tienes que llevar la concentración. Y esta concentración te permite quitar todo lo que tienes en la mente para llevar tu mente, tu atención al momento presente. Y esto para empezar el día es perfecto. Y me recomiendas hacerlo con una musiquita como tenemos ahorita aquí. Por supuesto. Ponerte una música tranquila de ruidos, de voz. 582, por ejemplo, de vibración. Sí, algo. Y a lo mejor si entras mucho más, te ayuda, ¿no? Por supuesto, las vibraciones, los sonidos tienen mucho poder beneficiario para el cuerpo, para la mente. Hay distintas frecuencias, hay distintos sonidos. Lo puedes hacer, por supuesto. Pero que no sea demasiado fuerte, porque hay que llevar la atención, que no hayan tampoco palabras, lyrics, para que no estés empezando a cantar. La idea es llevar la atención hacia adentro. Pero también es una decisión, es una toma de decisión, decir, levantarme por la mañana, quiero estar bien, quiero estar positivo, quiero estar energizado, quiero estar en equilibrio. Es una decisión también. Esto es disciplina, es motivación. Tienes que buscar tu intención. Quiero estar bien. Y voy a dedicar estos cinco minutos de respiración y meditación cada mañana porque sé que me va a ir bien. Es un pequeño esfuerzo, pero se puede integrar en nuestro día a día. Y de eso se trata este libro. Es en tu día a día puedes tener dolor de espalda, puedes tener problemas en el trabajo, puedes tener tareas de logística familiar. Pero estos cinco minutos por la mañana te lo puedes dedicar. Y hay muchas maneras de hacer yoga por la mañana, pero si no puedes porque tienes que ir corriendo, también por la tarde o al mediodía si tienes tiempo a la hora de comer. Claro, siempre te puedes dar un momentito para ti, para consentirte. Siempre hay tiempo para uno. Y precisamente hablando de tu libro, hay unos apapachos que creo que traes cinco libros para la gente, ¿verdad? Sí, tengo cinco libros firmados. ¡Wow! Cinco libros firmados, autografiados. Ya saben lo que tienen que hacer, métanse a las redes sociales para que se puedan llevar este libro que les va a cambiar la vida. Joan, espero que regreses después para que nos des más consejos. Espero que sí, muchas gracias. Muchas gracias. Y nosotros nos vamos a pajaritos, ¿verdad? Namasté. Namasté. Muchas gracias. Gracias, Juanito Solera. Que andamos de este lado. Ustedes muy relajados y nosotros muy relajosos. Sí, pero aunque también relajados con las imágenes. Oigan, dicen que uno muere cuando sus seres queridos lo olvidan, pero Octavio Ocaña es recordado con profundo amor, sobre todo por su novia Nerea, quien decidió tenerlo cerca y así hizo esto en su memoria. A casi tres meses de la muerte del actor Octavio Ocaña, su exnovia Nerea Godínez habló con Sal El Sol y compartió que hace unos días decidió tatuarse el rostro del actor en su brazo izquierdo, pues era un plan que tenían pensado hacer meses antes de su partida. Más que en honor, era algo que ya teníamos como planeado. Él también tenía un tatuaje mío, él tenía un beso aquí con mi inicial. Entonces, el plan era que yo me iba a hacer un tatuaje de su cara, pero no era el que me hice. Iba a hacer una silueta que también me voy a hacer, pero todavía no estamos diseñando porque no son cosas que se hacen tan rápido. Este me lo hice porque él tenía uno parecido a este. Es un irlandés que él se hizo y lo adecuaron a su cara. Entonces, si tú lo veías bien, era él realmente. Cuando lo vi, pues para mí es como verlo diario, que es lo que a mí me interesa, porque sí lo tengo en mi celular, lo tengo en mi casa, en muchas fotos, pero para mí es como tenerlo conmigo. Luego me tomo X foto donde sale mi hijo y pues él también sale. Y pues eso es lo que me llena, o sea, el verlo diario y tenerlo ahí diario. ¿Te da un poquito de paz, así espiritual? Sí, sí me da. Un poquito de paz interior. Así es, sí me da un poquito de paz. Asegura que Octavio Caña era fiel amante de los tatuajes. ¿Y él nunca te dijo, oye, me voy a tatuar tu cara en alguna parte? Sí, quería tatuarse, quería tatuarse mis ojos, pero quería tatuar y mi cuerpo, también decía. Sí, mientras más tatuajes feliz, exacto, la silueta. El próximo 14 de febrero será un día triste para ella, pues Octavio Caña siempre procuraba celebrarle el Día del Amor y la Amistad. Va a ser feo, mira, el 14 de febrero pasado nos fuimos en el Racer, nos fuimos los dos felices en el Racer, ahí en Tepo, y pues nos fuimos a un mirador que había allá y pues ahí estuvimos los dos juntos, estuvo muy padre, la verdad, entonces no sé qué voy a hacer, yo creo que pues pasarla con amigos, ¿no? Porque también es Día del Amor y la Amistad. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. ¿Inmortalizó el recuerdo de Octavio Caña con ese tatuaje aquí en su antebrazo, no? Claro. Ay, es que yo creo que estas muertes trágicas, todas las muertes son muy dolorosas, sin duda, pero una muerte trágica más a la edad de Octavio, 22 añitos, en plena juventud, con planes de boda con Nerea, entonces, bueno, pero ella también tiene que procesarlo, porque luego veo unas cosas que le ponen, ella tiene que procesarlo, seguir adelante, seguir su vida, porque eso le hubiera gustado también a Octavio. De hecho, Octavio la defendía muchísimo, porque desde que iniciaron su relación, a ella la acusaban de solo estar con él, por interés, pero yo sí veo a una mujer dolida, a una mujer que extraña a su pareja, y además hemos visto las imágenes de cómo era Octavio con el hijo de Nerea. Claro, y ella tiene su negocio el día que vino aquí, no lo dijo. Dejemos de usar las redes para sacar esas frustraciones, porque nadie vivimos esa relación más que ellos dos, y ella es la que sabe cómo lo extraña. Exactamente. Gracias, Nerea, por la confianza de Sara del Sol a darnos esta entrevista. Qué bonita eres, Nerea. Qué bonito tatuaje, que me encanta todo lo mejor, y como dice, un abrazo fuerte, porque ya viene el 14 de febrero, y es cuando más lo va a extrañar. ¡Pasó! ¡Feliz cumpleaños! Exactamente. Aquí me estaba educando, Ingrid, acerca de las chalupas. ¿Por qué chalupas? Por la forma que tiene cuando se hace la tortilla en el maíz, el nombre se le deriva por la chalupita, y hoy a toda la gente que nos ve de Puebla, chalupas poblanas. Vamos a hacer la salsa a dos, no, a seis manos. ¡Vámonos! Porque dos y dos, seis. Son cuatro, y cuatro y dos son seis. No, no, yo dije dos y dos son seis. Ah, bueno. Hoy hacemos chalupas poblanas para arrancar la semana y vamos a poner atención, ¿ok? Venga. Va. De este lado, traje el molcajete bendito y sagrado. Como se debe de, mira, yo soy experto, metate, petate en todo esto. De todo. Vamos a empezar a hacer la roja y yo les enseño licuadora porque muchas personas, incluyéndome como mamá Juan, pues la molcajete no hay tiempo. No hay tiempo, muchas veces. No hay tiempo, sí, tal cual. Sugiero lo siguiente. Una base de sal. Una base de sal, exactamente. Y el jitomate está asado, tatemado, les enseño. Pero quítenle la piel en esta ocasión, ¿ok? ¿Para qué? No, no van a ir las cenizas en esta ocasión, ¿sale? El ajo también, lotateme, pero con la piel, quítenle la piel, lo abren y ahora sí, déjate ir como te enseñé. ¡Hombre! ¡Vámonos! Ahora, de este lado, yo voy a hacer la verde y Juan, eso, para abajo y te voy a ir poniendo el jitomate. Échamelo, por favor. Y va a ir chile, para churras y para abajo. ¡Hora! ¡Hora! Está vivo este, mira. ¡Ay, está maravillado! ¡Ay, está maravillado! Pensé que ya le hubieran tirado el melleno cremosito. Seamos sinceros y honestos, la primera vez que lo hacemos no siempre sale bien, pero hay que tener a alguien que nos enseñe. Exacto. A mí así alguien me enseñó, entonces, bueno, justo. Te voy a ir agregando los chiles, morita o de árbol y mientras Zajida está dándole con todo, nos vamos a este lado con Juan. Exactamente. Aquí te dejo lo último. A ver si no es culpa otra vez. Y lo vamos probando de sal, ¿eh? A ver. Ahora sí. Grasita. Suficiente manteca para las chalufas poblanas. Esta tortilla es preciada. ¿Vean el tamaño, Juan? Está increíble. Están riquísimas. El tamañito es como un bocadillito que va a nuestra boca. Como nuestro canapesito. ¡Vámonos! Exactamente. Tortilla de maíz. Está aquí. Ahorita lo vamos a probar de sal. Y también a la par vamos a hacer la salsa verde. ¿Qué tiene la salsa verde? Tomate hervido, jalapeño y ajo, ¿ok? Y lo vamos a poner de esta manera a la licuadora. Lo único que va a ir crudo es el cilantro. Vamos a voltearlas, Juan. ¿Sí me ayudas? Sí, sí, sí. Oye, no inventes esto. Esto también sirve como gimnasio, ¿eh? Porque tiene meneíto. ¿Cuál es la diferencia del perejil y el cilantro de la forma? Como chinito, digamos. Ahora, ojo. Hay un perejil chino que parece su cabello chino. Entonces, ahí está. Pero también el olor es distinto, ¿no? El cilantro es muy diferente, exacto. Y el perejil es muy diferente. Ya estamos. Tacos al pastor. Y ahora hay una hierba para cada cosa. ¿Listo? Listo. De este lado estamos la ropa, la verde, tomate jalapeño, ajo. Y lo único crudo va a ser el cilantro y lo voy a licuar. De este lado, vénganse acá. Juan, ya hicimos la salsa que estamos enseñando y vamos a ermita. Rojo. Exacto. Si se cae la roja, rellénalas muy bien. ¿Cuántos somos aquí en el foro? Como 25 mil. Dale la vuelta, exacto. Y de este lado, con la verdecita. Porque tal vez hoy te puede tocar. ¿Qué carne de cerdo compro para deshebrarla? Pierna o cabeza de lomo. ¿Sale? Y las vamos a poner así. Bien. Yo cuando fui una vez a Puebla, hay personas que se atreven y es una delicia curar la manteca con ajo. Ah, mira. Es delicioso. Entonces, ahora ahí sí la podemos probar. ¿Qué se hace? Sí. Se pone bastante manteca y con un diente de ajo. Estamos haciendo la verde. Mira nomás, oler, qué chunada. La verde nada más lleva tomate. Ahora sí, señor, usted sí sabe. Ajo, chile jalateño, cilantro. Con tu puño bien generoso, ponme sal aquí. Por favor. ¿Vale? Y sasón. ¿Ok? Ahí está. Esta salsa, ¿qué tal? Ay, creo que no se pica, creo. ¿Verdad? Ahora, las que hizo Juan ya las vamos a servir. Es lo que te iba a decir. Te las voy a poner. Ya tengo mis chalupitas aquí. Y no hay chalupa poblana sin cebolla blanca recién picada. Para mí sí. Para mezclar la salsa verde con la ropa. Sólo por separado. Sólo por separado, pero hay personas que no les gusta y es muy respetable. Y hay personas que también su sabor de la cebolla cruda, como Juanito. Y hay otros que somos alérgicos. Hay otros que son alérgicos. Entonces, bueno. Vamos a ponerle cebollita. Cruda. Y miren nada más. Cruda. Cruda, exacto. Mira, ¿qué tal emplate hoy? ¿Qué tal emplate? Cuenta. Te quedó divino. Te quedó divino. Gracias, gracias. Ya lo necesitaba comer. ¿Ya la probaste? No, porque ya sé que quedó perfecto. Voy a hacer más. Gracias. ¿Aojo de buen cubero quedó? A ojo de buen cubero, hoy lunes, la gallina ya está ahí. Vayan por pluma y por una libretita, porque vamos a hacer un recap de la receta de Chalupas Poblanas. ¿Qué necesito? Tortillas de maíz, taqueritas pequeñitas. La salsa roja lleva jitomate asado, le quitan la piel para molerla. Después lleva ajo, lleva chile de árbol o morita. Lo molcajetean y con sal, la verde, hervido el jalapeño y el tomate, con un poquito de ajo y licúan en crudo el cilantro y sazonan. Fríen las tortillas a manera generosa como Juanito. Exactamente. Las extendemos con la manteca, le ponemos carne deshebrada de cerdo, puede ser pierna o puede ser cabeza de lomo. Y las que te estás organizando por allá, no les vamos a poner cebolla. Esta viene sin cebolla, pues son para mí. Exactamente. No, hombre, no puedo, me voy a al hospital. Bien pasaditas por manteca es el sabor y hoy, de lunes, ya tienen el menú. Ya está. Eso es todo. La invitada, por favor. Oigan. Dale. ¿Están de acuerdo que hizo una verde y una roja? Tengo que probar las dos. Las tres. Yo digo que te las vas a acabar todas. Sí, de hecho. A ver, voy a poner la verde. No te puedo. La verde. Yo te voy a acompañar. Ahí está. Esta va a ser lista. Ahí va. A quién le gusta la comida fría. Disfrútenla en casa y háganla, obviamente. ¿Con qué le acompañarías? ¿Con qué te tomarías una chalupita? Una chalupita, ya, me la voy a aventar. Como es grasita. Una cerveza. Pues una cerveza. Claro. O, si está recargado, ponle un mezcalón tequila. Ah, ese me gustó. El tequilita me gustó. El tequilita. Ya estás. Dos. ¿Cuántas? Las dos están buenísimas. Las dos, ¿verdad? A ver, sí. Ya probé las dos. Obvio. Ahora, pero con una chelita bien helada también quedaría increíble esto, ¿eh? La verde pica un poquito más. Gracias. ¿Cuál pica más? La verde. La verde. Ok. Pero está espectacular. Además está fácil de preparar. Sí, te puedes comer cuatro. Vean esta belleza, vean esta belleza. Y las salsas las puedes tener ya hechas y ya nada más al día siguiente las harlas. Bueno. Lo necesito para él, mira, le echó un montón. Ahora sí, ahora sí. Ay, qué delicia, familia. Oigan, ¿no les ha pasado que entran de repente a un lugar y sienten una energía pesada que los hace sentirse medio extraños? De hecho, podríamos decirse que hasta mal. Dalia Walker ha venido aquí a México. Bienvenida. Muchas gracias por venir a Salem. Un aplauso para ella. Para enseñarnos a limpiar energéticamente los espacios de nuestro hogar. Gracias por venir. Y qué interesante lo que nos vas a platicar el día de hoy. Vente, Juanito. Tienes que escuchar esto. Voy, voy, voy. Bienvenida a Salem. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. Muy bien. Igualmente, ¿cómo te va? Bien, muy bien. Queremos limpiar un espacio que de repente en el que, como lo dije, entramos y se siente pesado. Se puede hacer. Claro, claro, porque los espacios tienen memoria. Entonces, está bueno que uno pueda acondicionarlos antes de empezar a hacer alguna actividad. Antes de trabajar o si vas a algún lugar de vacaciones, a una casa, a un hotel, está bueno hacer una limpieza rapidita para ponerlo en sintonía con tu propia energía. Eso es importante, ponerse en sintonía. Fíjate, fíjate, hoy estamos hablando, tomando el tema este de este lugar, La Castañeda, que es un psiquiátrico que fue como remodelado, luego tiraron partes, pero dice que todavía se sienten energías, se siente sufrimiento, se siente todavía. ¿Se puede limpiar un lugar de estos? Bueno. ¿O es ya muy difícil? Es muy fuerte. Ahí habría que llamar un especialista, quizás alguien que tenga más potencia, porque también depende de la energía que uno pueda manejar y de la experiencia que tenga. Pero siempre podemos hacer algo que es mejor que no hacer nada. Definitivo. Entonces, si sabemos que pasó algo en nuestra casa, o si hubo una pelea, o si tuvimos una pesadilla, o hubo algo ahí que pasó medio intenso, o incluso una fiesta, o recién nos mudamos, está bueno hacer, aunque sea, algo para ir cambiando la vibración del lugar. Aquí tenemos algunos elementos, porque ahora nos vas platicando al mismo tiempo que comentamos contigo sobre tu carrera, que es extraordinaria. De hecho, tienes un libro por ahí, del cual ahorita vamos a comentar. ¿Pero qué tenemos aquí en la mesa? Bueno, acá tenemos algunos elementos básicos que acá son muy fáciles de conseguir, además porque México es súper brujil. Tenemos agua florida, tenemos mezcla de hierbas. Tenemos una vela blanca, tenemos un ramillete de hierbas. Acá hay una copalera. Bueno, falta el copal, pero lo pueden imaginar. Y acá tenemos carbón. Entonces, lo que se puede hacer con estos elementos, por ejemplo, el agua de florida es muy buena para tenerla en la cartera o en la mochila, para ponérselo uno si uno está muy cansado, si necesita refrescarse. También se puede tirar en el ambiente para limpiar. Los carbones se prenden, se ponen acá adentro, se ponen las hierbas y se pasa el humo por el lugar. Podemos repetir alguna oración o ir trabajando con algún mantra que sintamos que está bueno para ir conectándonos con la energía del lugar. ¿Lo puede levantar? Sí, por favor. No le quiero complicar la vida al cámara. Lo que quieras hacer en este foro. El ramillete se prende y se va pasando también por el lugar para trabajar con el espíritu de las hierbas para hacer la limpieza. Lo podés hacer vos o podés comprar lo hecho o también podés elegir vos las hierbas según lo que estés necesitando. Por ejemplo, la lavanda es más relajante, la manzanilla también. Hay otras que sirven para activar. Depende, vos elegís las hierbas según lo que vos estés necesitando. Para un pleito que tuviste y te gustaría limpiar. Por ejemplo, puede ser manzanilla, puede ser lavanda también, pueden ser hierbas que tengan que ver con lo relajante. Una situación, por ejemplo, de enfermedad, ¿no? Que ya salimos todos del COVID y de repente también esto nos puede ayudar como para limpiar el ambiente de esa energía. Totalmente. Cuando uno está enfermo, viste que es como que empieza a generar un campo un poco denso y está bueno hacerse uno una limpieza después de la recuperación, que puede ser con sal, con sal gruesa, que se puede poner adentro de la bañadera o la podemos sostener en la mano y pasárnosla. Acosa mucho el huevo también para limpieza, me han hecho limpias con huevo. Es como muy gracioso que yo venga acá a explicarles a ustedes, debería ser al revés. A mí aprendí mucho en México. Lo que pasa es que está muy interesante el libro porque tienes un libro que se llama precisamente Bruja Moderna. Sí, exactamente. Esta brujería moderna, a esto abarca, ¿no? Sí, en realidad se llama moderno porque es un poco una sabiduría que es muy ancestral traída un poco a la vida actual. Como cómo podemos mezclar lo que somos y hacemos ahora, que estamos con un ritmo de vida de mucha velocidad, pero trayendo lo que viene desde hace muchísimos años. Es como combinamos esos dos mundos y de eso se trata un poco el libro. Y yo vine varias veces acá y hice así como bastantes trabajos espirituales con distintos brujos y cosas. Aprendí muchas cosas, así que hay bastantes cosas en México en el libro que lo van a encontrar. Ahora dime una cosa, volviendo un poquito al tema del COVID. La energía del miedo es una energía muy poderosa, que te jala, una energía muy oscura también. ¿Qué nos recomendarías específicamente en eso que está tan en boga hoy por hoy? Bueno, el miedo es un tema muy interesante y sí, sobre todo el miedo a que nos pase cualquier cosa en realidad. Pero aparte no sabemos de dónde viene, ¿verdad? Porque tú dices, hijo, ¿en qué momento me cae el COVID? Claro, sí, bueno, es también un tema muy delicado, pero yo creo que con eso lo mejor que podemos hacer es tratar de, bueno, por supuesto tener todos los recaudos, porque no podemos hacer como que el plano físico no tiene nada que ver. Primero es lo material, lo físico, el cubrebocas, todo lo que ya conocemos, pero con respecto a lo energético, por supuesto lo podemos reforzar. Entonces siempre está bueno trabajar con las limpiezas y lo que nos sirve, la meditación, las velas, las hierbas, el agua, es para tratar de mantenernos centrados y no estar concentrados. Con el miedo también atraemos un poco a lo que tememos. Las intenciones, ¿no? Entonces tratar de poder sacarlo de nuestro campo. Pero bueno, después queda librado a lo que tenga que suceder. Qué interesante. Oye. Re, pongamos, sí, ¿se puede? Sí, la verdad, si podemos prender la vela también sería para poder hacer un pequeño ritual. Ah, claro, tengo fuego, tengo todo acá. Y poder limpiar, ¿no? También esto a través de la televisión, la pantalla también transmite muchísima energía, y entonces así hay que abrazarla en casita. Mucho amor para todos los que están del otro lado. Y el poder de la intención, que es muy importante. Así es, así es, sí. Y bueno, espero que lo practiquen en la casa. Es muy simple, se tienen que animar, porque a veces también a uno como que le dan cosas meterse con estas cositas, pero es muy simple. Hay que animarse a prender las velas, prender las hierbas, ponerse la agüita, todo colabora. El hecho de ir elaborando todo esto, te va sacando de ese cotidiano, ¿no? Te va metiendo en un mood muy especial. Sí, abre un espacio sagrado en el cotidiano, que ese es un poco también el concepto de bruja moderna. ¿Cómo puedo meter lo sagrado en mi día a día para que me acompañe, para bajar, para tener un momento para mí, para tener un momento para estar para adentro, concentrarme, centrarme, y después ahí recién salir a la vida, ¿no? Uno cuando puede juntar su energía, cerrarla y sale, se siente menos cansado, se siente menos que los otros toman de más de uno. Eso está bueno y es importante para todos. Ya nos tenemos que ir, pero no sin antes recordar al público que la primera casa que hay que limpiar, el primer sitio que hay que limpiar es el corazón, es la mente, es de adentro hacia afuera. Si lo tenemos bien, si lo tenemos en paz, creo que lo demás va fluyendo. Por último, muchas gracias. Las redes sociales ahí están, ahí tienes muchísima información y alguna frase o algo que quieras compartir con tu público. Bueno, en nuestro libro siempre, en nuestro libro, el mío y el de mis espíritus que me rodean es, hay que creer para poder ver, así que primero es tener fe y después todo lo demás. Perfecto. Y tenemos a papachos para todo el público también, hay libros para que usted se los lleve a través de nuestras redes sociales, así que es bien sencillo, es abrirnos en mente, en corazón y hacer lo que esté en nuestras manos para estar mejor. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias. Muy bien, nos vamos con... Familia, ya estamos aquí afuera, diferente, espero que les guste aquí esta locación. Y estamos con el doctor Humberto Medina Chávez, él es presidente del Consejo Mexicano de Geriatría y vamos a estar hablando sobre las personas mayores en esta época, en el COVID, cómo podemos hacerlas más parte de nosotros y sobre todo cuidarlas. Doctor, ¿cómo estás? Hola, buenos días, qué buena que están haciendo esto, sí, sí, agradable, muy bien. Qué bueno, Doc. Oye, bueno, vamos a enfocarnos en el tema, las personas mayores, ¿cómo podemos ayudarlas en esta época de COVID que desgraciadamente nos hemos separado muchos de ellos y muchos de ellos están abandonados? Más aparte del bicho, ¿cómo podemos ayudarlos? Podemos hacerlo en cuatro partes, ¿no? Primero y ante todo que sean vacunados actualmente, que todos logran su vacunación. Segundo, salud mental. Salud mental, creo que es base de eso, ¿verdad? Así es. Tercero, salud física. Y cuarto, controlar los que estén los medicamentos. Podemos hablar de las recomendaciones que ya sabemos de quédate en casa, separarse, pero creo que nos vamos a enfocar más, además de esto, mantenernos en estas cuatro partes. La vacunación. Si estás de acuerdo, todas las personas deben estar vacunadas, tener su segunda dosis o el refuerzo, ya que esto está disminuyendo las hospitalizaciones. Luego dicen, es que me vacuné y me dio COVID. Hay que aclarar que la vacunación no te protege absolutamente, ¿sí? A una gran cantidad de población no se infecta y si se infecta, el cuadro va a ser leve. Entonces, es importante entender que es precisamente para evitar hospitalizaciones y, por supuesto, muerto. Claro. Oye, doctor, al principio dijiste algo muy importante, el estado de ánimo. Eso, totalmente. El adulto mayor, lo que vimos en estos ya casi dos años desde que inició la pandemia, más que afectación en cuestiones de contactos o de contagios, ellos a veces no salen, son los que más se mantuvieron en casa. Claro. Desafortunadamente, esto trajo su consecuencia, que es la afectación en salud mental y la afectación en cuestión física. Es decir, vamos a hablar primero de lo mental y ahorita hablamos de lo físico. En la cuestión mental, el mayor problema es el rastorno de ansiedad y o, porque vienen las dos, depresión. La ansiedad manifestada por miedo, por angustia, por insomnio. Oye, la peor combinación, ¿eh? Híjole. La peor combinación. Para los pacientes que la viven es muy mal, es discapacitante muchas veces, no pueden salir por miedo. O la tristeza, la apatía, la falta de ganas, de energía, de que no quiero salir, no puedo, no quiero convivir. Y tú le dices, es que tienes que salir con las personas porque ya se acabó la pandemia en el periodo que tuvimos. Pues no, hay que contactarnos de manera digital, hablar por teléfono y esto nos toca a los hijos. Es que precisamente eso te iba a decir, porque muchas veces, yo te lo cuento a título personal, yo no veía a mi madre, la veía afuera de su casa y todos los días me iba afuera, ¿no? Y la veía desde la ventana. Pero de pronto hay personas que no pueden o no quieren, pero ese no es pretexto. Una llamada todos los días, oye cómo estás, ¿qué otras recomendaciones nos puedes dar? Porque también las noticias, hay mucha mala información y eso los puede mal viajar y estar solo, sintiéndote que nadie te pela. Más aparte con el miedo de que te puedes morir, híjole, está fuerte. Esto que acabas de comentar es importante, el adulto mayor muchas veces, pues si no hay quien lo llame o con quien conviva o distraerse, ¿qué es lo que hace? Ver televisión y desafortunadamente están viendo solamente noticias. Y las noticias están haciéndose cada vez más de que hay muchos contagios y todo. Y a veces nada más se dice lo malo, pero no lo bueno. Por ejemplo, esta variante, si bien ha habido una gran cantidad de contagios, también estamos viendo que la vacunación ayuda a que no tengamos la hospitalización por mucho alejada de lo que tuvimos el año pasado. Entonces es importante que aclararle nosotros como hijos o amigos de estas personas que pues estén tranquilos, que si bien hasta ha habido muchos contagios, afortunadamente no estamos teniendo la gravedad del año, pues no significa que no te vayas a contagiar. Exacto, y que no nos cuidemos, ¿verdad? ¿Y cómo podríamos ayudar para que esta etapa la pasen mucho más tranquilos? ¿Te acuerdas que mencionamos que era salud mental, ejercicio físico? Es importante que el adulto mayor se mantenga activo, que no esté solamente sentado, al baño, al sillón, a la comida, que se mantenga activo. Tanto mentalmente como físicamente, ¿verdad? Ambas, mantener la actividad mental y física es importante. El llamar por teléfono, el escuchar música y bailar, mira, estás haciendo dos cosas al mismo tiempo. El estar bailando estimula tu cuestión física, muscular, pero también la mental, te pone de buenas. Ah, me tocó pacientes que de repente hacen por videollamadas, empiezan a platicar, empiezan a hacer su carta de vinos, entre otras cosas, y les está gustando mucho el estar conviviendo de esta manera digital. Obviamente no hacer lo mismo, pero les ayuda mucho el estar conviviendo de esa manera al no estar en contacto con nadie. El caminar en casa, si es posible, acompañado, o salir siempre y cuando con todas las medidas de protección y que no estén en contacto con mucha gente y sobre todo en lugares cerrados. Ya se vio que en lugares abiertos como este, la transmisibilidad es mínima. Y más si usas tapabocas. Y si usas el cubrebocas, es todavía mucho menos. Mi madre tenía mucho miedo de salir a la calle a caminar y salía con el tapabocas y iba ella sola. Entonces, sí pueden hacerlo mientras vayas bien protegido y no estés atrás de otra persona que vaya respirando, ¿no? Totalmente de acuerdo. Tienen que estar conviviendo con la gente, pero a distancia y se puede realizar. Es decir, puedes platicar con tu vecino a dos metros de distancia, con tu cubrebocas y está saliendo que te dé el sol. Es importante también el sol para la vitamina D, que aquí no estamos. Y quitarnos el miedo, el miedo. Si nos cuidamos no pasa nada, pero sí hay que estar conscientes de que aunque estés vacunado, te puede dar. Exactamente. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Es un placer que hayas estado aquí conmigo en mi set. ¿Te gusta el aire libre? Me gusta. Para no contagiar. Muchas gracias. Que estés bien. ¡Anda! Estamos de este lado de los espectáculos antes que nadie es mejor que cualquiera. Se está poniendo bueno la información. Fíjense que tras meses de pandemia, María León se reúne con su público, Los que pagaron, en el Teatro Metropolitán y ha habido un crecimiento de esta mujer a nivel musical musical muy importante, incluso llegó a las lágrimas. Por primera vez en su carrera como solista, María León se presentó en el Teatro Metropolitán con gran éxito, siendo inquebrantable el tema con el que dio inicio a una velada en la que predominó el baile y la sensualidad. En entrevista a Sale el Sol, la cantante compartió que las lágrimas la invadieron a su llegada al recinto. Llegué al Metropolitán y no me acordaba que en la marquesina ponían el nombre del artista y he visto tantos artistas que adoro, que admiro y que amo en esa marquesina que cuando pasé y vi el nombre, me desuelto a llorar. O sea, de verdad fue... y entré y me senté y estuve llorando ahí como media hora y no podía contenerme y decía, bueno, lloro de una vez ahorita para que en la noche pueda acceder lo mejor de ti. Durante el concierto de su gira titulada Alquimia, María León hizo un homenaje a la obra de teatro Hoy no me puedo levantar, en la que interpretó temas como Hawái Bombay, No controles, La fuerza del destino e Hijo de la luna. María compartió que la emoción se intensificó tras aplazar por casi dos años la gira Alquimia, tras la llegada de la pandemia al continente americano. En ese momento, dices, yo digo para mi espíritu y para mi mente, digo, todo ha valido la pena y esta noche también tú estás en deuda con todo ese público que está allá afuera. La mejor manera de poderles pagar es dar el mejor show posible, pero también disfrutarlo. Para muchos de nosotros es nuestro primer concierto después de todo lo que hemos vivido. María cantó temas como El Tiempo de Ti, Qué Bello, Perro Amor, Un Popurrí de Selena y además tuvo como invitados de la noche a Leonel García en la canción Llamada Perdida y a Ray Mix con quien estrenó su nuevo sencillo, Cruda. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. ¡Bravo! ¡Qué padre! Vestuario, si algo le suena a María, yo no es talento. ¿Algúrvete por ahí, amigo? No, 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 pero vi los videos, vi las redes sociales, TikTok, y de verdad, abarrotada del lugar, se veía todo lleno, todos felices, ella guapísima. Lo tiene toda esta mujer. Y lo entrega todo en el escenario y eso también como público se agradece porque tiene una gran voz, baila espectacular y no se trata solo de eso, sino también el show que le dan al público, ¿no? Porque finalmente están pagando un boleto para eso. Y fíjate que es una mujer que es un 360 porque ha sido cantante, ha estado en un grupo musical como solista, ha hecho comedia musical, o sea, creo que ha ganado concursos de canto. Talentosísima, la verdad es que sí. Seguimos con Mujeres Talentosas, vámonos con Marisol Terrazas, ella era parte del grupo Horóscopos de Durango, nos revela, ¿saben a quién se encomienda ya todos los días para pisar en un escenario? A un santo. Una persona muy especial, vean. La primera vez que me subió arriba del escenario sin Vicky, ahora que tuvo su bebé, mi mamá falleció cuando éramos niñas, ¿verdad? Le pedí a Diosito, a la Virgen, a mi mamá y ayer, no sé, no sé, ¿verdad? Y fue las primeras personas que le pedí ayuda antes de subirme arriba del escenario. Eso nunca lo había contado, pero sí. De hecho, hace como, no me acuerdo hace cuántos años, iba a dejar de trabajar, iba a retirarme, me dice, ¿qué estás haciendo? ¿Cómo se te ocurre? Y pues estuve en sus momentos especiales, como su boda, y siempre tenía algo que decirme, ¿verdad? Pero nos quiere ver juntas, como es tu papá, pero también me apoya. No, ¿cómo es posible que se van a separar? No, nos esperamos verlos juntas, se complementan, que sí, ¿verdad? Pero, no, no sé, no tengo la menor idea. Un espacio en mi corazón, la familia Rivera, me llevo muy bien con Juan. De hecho, estaba haciendo algo en Facebook Live y me compró algo de, estaba haciendo una rifa, ¿verdad? Para alguien y dice, te voy a comprar un boleto. Y dije yo, gracias. O sea, siempre hay como ese apoyo y yo encantada. De verdad, es algo, si no es con Chiqui, si no es con Juan, si no es con Lupillo, si no es, pero siempre el acercamiento siempre fue más con Juan y con Jenny. Es súper machista lo regional mexicano. Tú escuchas la radio, es puro hombre cantando. O sea, las únicas mujeres que realmente escuchas es a Jenny todavía y a Paquita, la del barrio. Recomienda a Jenny. Jenny Rivera. Oye, así de, creo que va a tener que seleccionar bando, porque dice con Juan, con Chiquis, con Lupillo, y yo así de, pues ahorita no se llevan. Los que nunca se han llevado. De niños. Pero ni de niños, ¿eh? Cuando estaban aprendiendo a hablar, chance. Cuando ahí en Long Beach, con el Queen Mary de fondo, se le daban unas tranquisas desde chavitos. Sí, es una familia muy disfuncional, desafortunadamente. La Rivera, pero el talento de la Jenny era única. Y tiene razón, nadie le quita el lugar a nadie. No hay cuchicuchi, oigan, nos acompañan Jerónimo, María José y José Luis de la gran puesta en escena, la obra que sale mal. Bienvenidos, muchachos. Ya lo sabían, pues, oigan, Juanito y Charly. La verdad es que es una obra en la que todo sale mal, pero a ustedes les ha ido re bien, eso nos da gusto. Que el teatro mexicano, mire, sigan viento en popa. ¿Cómo están? Muy bien, muy felices de estar aquí, muchas gracias. Qué bueno. ¿Qué es para ustedes estar en esta obra? Porque es diferente a todas, ¿no? Porque sale mal. A ver, Juanita, explí. Pues es que es una obra, básicamente es una obra dentro de una obra. La obra trata de una compañía amateur de teatro que presenta una obra de misterio tipo Agatha Christie que se llama Asesinato en la Masión Habersham. Pero son tan amateurs que desde el primer momento que presentan la obra empieza a salir mal, hay gente que se les olvida el texto, hay gente desmayada, hay gente que es la primera vez que actúa. O sea, todas esas torpezas que ocurren cuando pasa algo en vivo. Que empieza a caerse. Que a veces es más divertido, ¿no? A la gente le gusta mucho ver esa parte de trasbambalinas, todo lo que pasa detrás de él. Sí, yo creo que por eso ha funcionado muy bien, porque son prácticamente las cosas que a lo mejor te han sucedido o les suceden a la gente de teatro en algún momento de su vida en el escenario. Oye, ¿y es mera coincidencia o de plano su vida es un desastre y todo le sale mal? Todo le sale mal en la vida. Por eso se quedaron en el casting. Creo que tú sabes, tenías que tener esa vibra para quedarte en el cast. Pero creo que la verdad es que es una obra que tiene que salir muy bien para que entonces salga mal, ¿me explico? O sea, es una coreografía, todo debe estar muy como relojito. De hecho debe estar más difícil, yo creo, ¿no? Exactamente. Nos vamos a poner a prueba entonces en su vida. ¿Qué les parece? Vamos a sacar unos papelitos y ahí nos van a ir diciendo en qué les ha salido mal en la vida el contenido de este cofrecito de las sorpresas. Ándale, vámonos. Ándale, cálate la primera. Bueno, a ver. Las damos primero. Las dabas primero. A ver, por ejemplo, su. ¡Y con los suegros! ¿Qué te ha salido mal con los suegros? Alguna vez que fui a comer, cenar, fue así como de ¡Ay, no, es que lo hizo mi mamá! Por eso dijo que qué delicioso. Que le faltaba un poquito de sal. Pues no sé, estos comentarios que a veces te echas, es el especial de mi mamá. A ver, vamos con el siguiente, ¿qué digo yo? Cayeron. ¡Ay, no! ¿Por qué? ¡Ay, me salvé, me salvé! ¿Qué te gusta hacer que le tocó esa guana? ¡En el sexo! ¿Qué me ha salido mal en el sexo? O eres un profesional y nada sale mal. ¿También? ¿Qué? Ya hay pastillitas. No, te voy a decir la verdad, la primera vez, mi primera vez, me salió mal, pero no porque no funcionara, funcionó de más porque me salió mal. ¡Déjame aclarar! Voy a aclarar, voy a aclarar. Muchachita llorando. Yo era muy, muy precoz, muy, muy. Tenía muchísimo miedo que en mi primera vez fuera así de, voy a durar 30 segundos. Entonces, me concentré tanto que, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, no puedo, pues no pude. Y no pude. No pude y me seguí. Se llevó toppers. Entonces, no salió tan mal. Empezó mal y terminó. Sí, es así. No, no, no. De la chamita salió así. ¡Déjate mal! ¡Ya voy! ¡Montado! En el trabajo. ¡En el trabajo! No me ha salido mal en el trabajo. La obra que sale mal me ha salido mal. Pues, en el trabajo me han pasado cosas tal cual pasan en la obra. Se me han olvidado los textos, me he quedado en blanco, en escena, miles de veces. Es la sensación más horrible y sientes que el tiempo así se detiene y lo que dura para uno, tres minutos, para el público duró veinte segundos. Ni cuentas se dan a veces. Ni cuentas se dan. Oye, cuando necesiten una actriz, Paulina Mercado, que nos está viendo, seguramente va a quedar bien. ¡Ya está! Seguro. Ahora, pero fíjate, esta sí es una obra que se necesita una precisión extrema, porque esto es como un relojito que tiene que... A ver, ¿hubo accidentes de la cual los actores ya fuera de la obra salieron mal? Sí. A ver, cuéntanos una lengua. Hubo uno muy fuerte de Claudia Álvarez, la esposa de Billy Robson. Claudia, un beso. ¿Qué produce esta? Exactamente. Estaba haciendo el personaje de Sandra y yo creo que fue una cuestión milimétrica de que tenía que estar parada en cierto punto y a lo mejor estuvo un centímetro adelante y en una abertura de puerta muy rápida que tenía que hacer, le dio en la nariz y así, fractura, fractura. En trespa. Pero cayó y teníamos que seguir y yo cuando me acerqué a ella para seguir la obra, ya tenía su hilito de sangre aquí. La nariz rota. Oye, ¿el público se dio cuenta? No. Para nada. No, no se dio cuenta. Qué buenos efectos. Y Claudia siguió. Cuando se puso morada ya que no tenía oxígeno, ahí se dio cuenta el pulpo. Faltaban 15 minutos para terminar la función. Entonces, ella aguantó, porque además llega un momento que la meten dentro de un reloj, no queremos espoilar nada, entonces ya no se ve un rato en escena. Y ella aguantó el dolor, dijo, sigo y terminó la función. Oye, pero nos van a decir dónde se están presentando, pero también trajeron una chuncha por ahí. Mira, justo. Fue lo que le quebró la nariz. Fue lo que mataron casi a alguien. Hay que tener una huella de la nariz. Esto se llama un slapstick. Y si no saben, todos los efectos de accidentes que suceden en la obra que sale mal, todos los efectos sonoros se hacen en vivo y lo hacen los actores. Y entonces, esto es lo que se llama el slapstick. Si han oído hablar de la comedia de slapstick, son los golpes que suceden como el gordo y el flaco. Exactamente. Que le dan como más intensidad. Y lo que le da el realismo para que la gente se lo compre son estos que son muy sencillos. Hay que cuidar las manos, ¿verdad? Pero haz de cuenta si hay algo exacto. Mira gente que le doy una cachetada, ¿no? Me van a dar una cachetada allá en la cámara de allá. ¡Ah! ¡Ay, mamá! ¡Ay, qué tal! ¡Qué ha pasado, güey! A ver, Juanito, cachetea. Que también ha salido mal con eso, ¿eh? Ahora sí, ya no se va. La mano me la va a decir. Yo no hago la mano así que no hace tanto. ¡Tres, dos! Me quedo muy gordo. Desde que entraste aquí al programa, hijo, como que... No, la neta. A mí me vale, pues ahí te va acá. ¡Dale, dale, dale! ¡Eso! ¿Sabes qué, hijo? Te pasaste delante. ¡Eso! ¡Eso! Ya desaparece de mi rotazo. ¡Ah! ¡Vamos! 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 Este es justo para los portazos, que es más grande y este va el piso. Digo, aquí creo que va a sonar menos, pero justo lo que decían a Clau, ¿qué le pasó? Esto es para hacer los portazos. ¡Bum! Paso. Que suena un poquito más hueco, más duro. Por el piso de manera, ¿no? Sí, claro. Exactamente. ¡Qué bonito! Oigan, ¿dónde se está presentando? Porque es un teatraso donde están y el público tiene que disfrutarlo. Sí, sí, sí. Teatro Insurgente. Estamos en el Teatro Insurgente. ¡Vamos! ¡Qué buena hora! ¡Qué buena hora! Vayan, vayan al teatro. Esta semana tenemos sábado y domingo y la próxima semana tenemos viernes, sábado y domingo. Así es. Ya son las últimas funciones. Acabamos el 30 de enero. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vayan! 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 Yo la vi dos veces. Esta va a ser mi tercera. Sí se las recomiendo a todo mundo. Es lo más divertido, lo más preciso y con unas estrellas. ¡Vayan! ¡Vayan! ¡Vayan, vayan al teatro! ¡Felicidades! La obra sale mal. ¡Vamos! Oigan, familia. Pasando a otra cosa. La semana pasada, nuestro astrólogo Mario Banucci predijo que este 2022 habría mucho movimiento de agua sobre la Tierra. Vamos a recordar este momento. Fíjate que con el clima yo veo que viene una situación con mucha agua este año. Júpiter pasa a un signo de agua junto con Neptuno en Pisces. Yo veo muchas inundaciones, nevadas, situaciones que van a estar un poquito difíciles con el elemento agua. Podrían haber situaciones con tsunamis, deslaves, cosas que van a estar así como un poco medias descontinuadas este año, pero todo con el elemento agua. Sea en nieve, sea en agua, sea mar, que entre el mar va a estar como alborotado. Hay que tener mucho cuidado cuando estemos allí. La gente que vive también en las costas. Exactamente. No usamos la culpa ni al calentamiento global ni nada de esto. Hay planetas. Es una tendencia que viene este año, sobre todo con Neptuno y con Júpiter en Pisces. ¿Qué tal familia? Y como aquí en Sale el Sol no les fallamos nunca. Les quiero anunciar que el pasado sábado 15 de enero se empezó a cumplir esta predicción, ya que el tsunami derivado de la erupción de un volcán submarino cerca de Tonga golpeó la costa oeste de Estados Unidos y Canadá, afectando a Hawái, en California estuvo muy fuerte, Oregon, Washington y hasta Alaska llegó, así como no, a la costa de Australia. Se generaron muchas ondas gravitacionales que terminaron en tormentas eléctricas y muchísimas inundaciones. Esperemos que todo se arregle pronto por allá, pero familia, predicción cumplida. Y hablando de Mario Banucci, familia, aquí les presentamos sus horóscopos de la semana. Mis amados dueños del universo, feliz de estar con todos y cada uno de ustedes a través de las pantallas de la televisión. ¿Qué les parece si comenzamos con el horóscopo? Aries, esta semana estarás muy relajado, mi amado Aries. Sobre todo vienen momentos de poca preocupación con el dinero que te tenían un poquito preocupado, y eso te va a tener muy feliz y contento de una buena energía única e irrepetible en estos tiempos. La palabra clave es relajación y tus números 13 y 67. Para Tauro, tenías mucho tiempo sin vivir tanta felicidad. Esa dicha la tienes porque el universo solo quiere que seas feliz. Los casados con hijos van a recibir esta semana las mejores noticias, sobre todo de proyectos, que se van a abrir nuevos negocios que emprenderán sus hijos. La palabra clave son felicidad y tus números 22 y 78. Para mis amados Géminis, has hecho demasiados sacrificios por tu familia y es hora de que te lo reconozcan. Deja de ser siempre aquella persona que sale en auxiliar a todo el mundo. Es momento de pensar un poco más en ti y sobre todo en tus intereses. La palabra clave es sacrificios, tus números 0, 8 y 17. Para mis amados Cáncer, la vida está llena de sorpresas, pero lo que vas a vivir, mi amado Cáncer, esta semana no tiene nombre. Gozarás de los placeres del éxito. Además, te sentirás joven y rejuvenecido de una manera muy, pero muy sorprendente. La palabra clave es sorpresas y tus números 75 y 01. Para mis amados Leones, toda la semana va a ser tomada con lentitud. Piensa todas dos veces antes de tomar cualquier decisión. Mercurio está retrógrado y los asuntos con el dinero van a ir despacio. También, pero con un pie firme y seguro y mucho más seguro de lo que tú te imaginas. Las palabras clave es espacio, tus números 18 y 87. Y para Virgo, paciencia es una gran virtud que vas a tener que tener durante toda esta semana. ¿Para qué te vienen? Porque proposiciones de trabajo muy importantes por las cuales hay que tener más que paciencia. Yo diría que un poco de firmeza y de seguridad en ti mismo. La palabra clave es paciencia y tus números 20 y 45. Para Libra, desde esta semana hasta finales de marzo, viene una etapa de mucha prosperidad. La cual estarás con ganas de invertir ese dinero, sobre todo que te entra en nuevos negocios, en nuevos proyectos, en casas que te van a hacer prosperar más de lo que has hecho durante este tiempo. La palabra clave es prosperidad y tus números 28 y 65. Para mis amados escorpiones, una nueva etapa de triunfo y éxito de seguir adelante te espera esta semana. También gozarás también de una buena noticia, sobre todo con respecto a la salud de un familiar que te tendrá muy feliz y contento durante toda la semana. La familia política, eso sí, como una piedrita en el zapato. Así que quédate tranquilo, no pasa nada. Palabra clave, triunfos y tus números 44 y 70. Mis aventureros sagitarios recibirán señales del universo donde te dirán la dirección que debes tomar en estos días. Maravillosos de abundancia, de felicidad, de prosperidad. Los sagitarios más jóvenes están con ganas de salir adelante, de hacer cambios con nuevos proyectos y buscar también un nuevo empleo con mejoras económicas. Palabra clave, señales del universo y tus números 80 y 23. Para Capricornio, el universo te llena esta semana de grandes beneficios que no esperabas ver en un tiempo. También los casados con hijos recibirán muy buenas noticias viendo la economía de los hijos. Ten mucho cuidado esta semana con los pequeños gastos, sobre todo esta semana hay que tener cuidado con el dinerito. La palabra clave, beneficios, números 28 y 67. Para Acuario verás resultados inmediatos sobre una decisión que vas a tomar los próximos 7 días, ya que necesitas tomar una acción inmediata para mejorar tus asuntos económicos y dejar atrás una época de nervios y de situaciones difíciles. Sobre todo tienes que dejar y tener mucha paciencia. La palabra clave, resultados y tus números 30 y 42. Y para mis amados Pisces, te será fácil analizar una propuesta que te da un amigo muy cercano para un nuevo negocio, para un nuevo proyecto. Recuerda, tienes a Júpiter, el planeta de la expansión y la buena fortuna contigo. Y este es un momento para que no te detengas por nada ni por nadie. Busca soluciones a todos y sé un poquito más atrevido con ese negocio. Como siempre les digo, la palabra clave para Pisces, analizar y tus números 19 y 07. Como siempre les digo, yo soy Mario Banucci y estoy aquí para recordarte que tú eres el dueño absoluto del universo. Continúen con más aquí en Sale el Sol. ¡Ah, Lolo! ¡Qué buenos videos! ¿Verdad? ¿Cómo nos reímos con esta sección de Manolo? No puedo con el delgazo. Aquí me hacen así, pero como víbora. Igual y no serás tiniebla, ¿verdad? Exacto, como serpientes. Algo así. Familia, vámonos a la información de espectáculos. Lorena de la Garza hace frente a las acusaciones. Ahora sí. Dice una revista de espectáculos que su actual pareja es bisexual. ¿Cierto o falso? ¿Ella lo sabe? ¿Lo aceptó? Vamos a ver. Se decía que él me estaba aprovechando por el rollo de la cuestión de la fama. Yo no me considero una persona famosa, me considero una persona conocida. Él no me usó ni me utilizó en lo más mínimo para nada. Efectivamente, él y yo teníamos una relación muy joven. Estábamos saliendo, nos estábamos conociendo. Es una extraordinaria persona. No tengo nada malo que decir de él. Al contrario, fue un caballero. En la publicación se relata que supuestamente Fernando Vega le ocultó a Lorena que es bisexual y que coquetea con otros hombres en una famosa plataforma de venta de contenido para adultos. Bisexual, pansexual, trisexual, homosexual, a mí eso no me importa. A mí lo que me importa de las personas es su corazón y quiénes son. Y por supuesto que yo sabía perfectamente bien que él es bisexual. Antes de empezar la relación, él me lo dijo y lo hablamos, se platicó y tal, ¿no? Para adelante. Tenía abierto una página de OnlyFans que no la ha tenido activa desde el año pasado. También lo sabía, no tengo problema. Él es argentino. Tiene una mentalidad muy abierta. Él se va a playas nudistas y tal. Y pues bueno, yo no soy así. Pero pues lo que no fue en mi año no me hace daño. Es que fue una relación breve pero muy bonita. Lo adoro con todo mi corazón. De verdad, lo quiero mucho. Fue una relación que no debió de haber terminado. Fue una tontería. Y desafortunadamente fue de parte de él. Él se equivocó. Pero ojalá que recapitule porque de verdad yo lo adoro con todo mi corazón. Confieso abiertamente ante las cámaras. Estoy muy enamorada de él porque tiene un corazón precioso. Hablando se entiende la gente. Ya lo vimos. Si él fue honesto desde un principio. O sea, ¿qué es lo que nos está explicando Lorena? Eso sí se agradece. Porque cuando inicias una relación tienes, siento yo, que ser lo más honesto posible. Quiero esto. No quiero esto. Ah, bueno. Y ya sabes si continúas o no. Lorena se ve muy enamorada. Y ella lo dijo. Él me dijo abiertamente que era bisexual. Me dijo que tenía esta plataforma para vender contenido, pues digamos, para adultos en internet. Ya no lo ha subido. Pero él desde un momento fue claro y le dijo, Lorena, es esto, es esto. Ofrezco esto. Ahorita ya no están juntos. Pero bueno, hay que dejar claro que desde un momento, desde el principio que iniciaron la relación, ella lo sabía. Que una cosa que tú aceptes que sea bisexual y otra que sea infiel. Por ejemplo, que no es lo mismo, entonces ahí sí hay que tener como cuidado, ¿no? Porque ella puede decir, bueno, yo te acepto a ti con tus preferencias, pero quiero que sea una relación nada más tuya. Exactamente. Pero ella, digamos que no tenía como un tema con las preferencias de su expareja. Y que tenía esta plataforma en internet porque ya lo sabía. Pero ahí fue donde la revista se agarró y lo hizo más grande. ¿Regresarán? La vi con ganas. Lorena, muy abierta. Ahora sí que abiertamente lo dijo. Ojalá recapitule porque yo tengo por ahí todavía mucho amor para dar. ¡Onda! Pues estaremos pendientes. Oye, quien vivió momentos muy complicados fue Luis Gerardo Méndez. Ya lo sabemos, por la muerte de su padre hace 10 meses por COVID. De hecho, compartió un mensaje muy importante en redes sociales. Y él fue invitado de lujo en la obra Orgullo. Y así respondió al preguntarle, pues, ¿cómo sigue viviendo esta lamentable pérdida? Luis Gerardo Méndez reapareció este fin de semana en la Ciudad de México, en la develación de la placa de la puesta en escena Orgullo, en el foro Lucerna de la capital. Ahí aplaudió que los teatros sigan abiertos en nuestro país. Bien, muy contento. Creo que hacer teatro siempre es un acto de valentía, pero hacer teatro hoy es un acto heroico, ¿no? Y muy agradecido de estar aquí y de que me hayan invitado a develar la placa con Irene Azuela de una obra que me parece que es increíblemente relevante todavía, ¿no? Sí, creo que es una obra que invita a reflexionar sobre muchas cosas, ¿no? A reflexionar sobre el autoconocimiento, a reflexionar sobre el derecho que tenemos de buscar la felicidad y el dejar de juzgarnos también. El actor hace unas semanas abrió su corazón y compartió en su cuenta de Instagram su sentir tras la muerte de su papá Luis Gerardo Hernández por la COVID-19 hace casi un año. Ahora insiste en crear conciencia del tema de la vacunación. Creo que es importante no bajar la guardia, ¿no? Creo que es importante seguirnos cuidando, ¿no? Usar el cubrebocas, vacunarse y sobre todo tener mucha conciencia de que esto es un esfuerzo por la comunidad, ¿no? Y por el otro, no nada más por uno mismo. No tengo nada que decir, lo que tenía que decir está ahí en el post y qué bueno que la gente lo haya recibido como lo recibió. En pocas palabras, ¿cómo podrías describir estos diez meses sin la presencia física de tu papá? No voy a hablar de eso. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias. Gracias. Y no quiso entrar en la polémica que ha generado Miguel Bosé al no querer ponerse la vacuna contra el coronavirus. Sin embargo, hay personas como Miguel Bosé, Luis Gerardo, pues que insisten en cambiar los discursos, en insisten en modificar las cosas. ¿Tú qué opinas? Sí. No, tengo nada que decir. Muchas gracias. Gracias. Soy Omar Argueta. Sigue en Sale el Sol. Bueno, es muy entendible. Él está viviendo un duelo. Se respiraba o se leía la tristeza en ese mensaje que él compartió. Y tal vez no quiera entrar en polémica porque su mensaje fue muy claro. Y también sabemos yo que él es muy especial y que nunca quiere nada con los medios, ¿no? No, pero sobre todo en este tema, o sea, supongo que no quiere hacerlo más grande, pero el mensaje que envió fue muy, muy claro. Fue exhortando a la gente a que se vacune y que la vacuna pudo haber sido tal vez la diferencia en el caso de su padre que se contagió. Claro, y uno como medio de comunicación pues intentó hacer esto para también darle voz, ¿no? Claro. Que cuando hubiera la vacunación, que una puerta que él abrió y que uno quiera darle como un poco más de voz, pero él no quiere, sin comentarios, entiende, que te vaya bien, no te muere. Y se respeta. Claro que sí. Vámonos ahora con Mariana Garza, familia, confirmado porque sí habrá serie de Timbiriche. La cantante segura que ya vieron el sí, ya hubo las primeras reuniones. ¿Cuáles son los detalles? ¿Dónde va a transmitirse? Ella nos cuenta. Pero ya decidimos que sí la vamos a hacer, todavía no decidimos exactamente qué formato, hay varias, hace poco tuvimos una junta larga y tendida y hay varias ofertas muy interesantes. No va a ser algo que ya se vio, que eso es lo que queremos, entonces nos va a llevar un buen tiempo, todavía no hay fechas. Aunque no hay planes para hacer la etapa infantil, a María Perroni le encantaría dar vida a su mamá en la serie. Ay, sí, sería bien padre, la verdad. No sé si se pueda, pero si se me da la oportunidad, yo más que agradecida. Aparte, ahora ya nos parecemos más, entonces... Mariana, nos lleva mucho la atención a tu hija ya coqueta, maquillada, ¿tú le das tips de belleza o tú no? No, al revés, ella me da a mí, de eso y de muchas otras cosas. Por otro lado, Mariana se mostró preocupada ante la nueva ola de contagios del coronavirus, pues teme cerrar su teatro nuevamente. Pues esperamos que no tengamos que hacerlo, pero obviamente si se pide y si vemos que es algo que está afectando, lo haremos como lo hicimos la primera vez. No vamos a arriesgar a nadie, mientras podamos seguir teniendo la seguridad de que no es un foco de infección. ¿Pondría en riesgo el perder el teatro, Mariana? No quiero ni pensar en eso. No, no quiero pensar en eso, no va a pasar. Hasta el momento, se siguen tomando estrictas medidas de seguridad para evitar más contagios. Están implementando en el Teatro Milán también filtros de aire para que esté lavando el oxígeno, esté lavando el aire que está la gente respirando. Siempre hemos tenido aire y circulación con extractores, pero ahora además hay filtros. Entonces, pues haciendo todo lo necesario para que la gente continúe viniendo a los teatros. La actriz acudió con su hija María Perroni a la función de la obra Golpe de Calcetín, que concluyó temporada este fin de semana en un conocido teatro de la Ciudad de México. Soy Omar Argueta, sigue en Sale el Sol. Como que siento que nada más dijo, sí, sí hay planes, pero falta mucho. O sea, como dicen, ya no me pregunten de la serie de Timbiriche. Porque dice, sí hay planes, pero falta mucho. Es que vamos a hablar de lo que no se ha visto. Entonces, falta mucho para sentarnos a platicar y ver todo lo que tenemos que decir. Entonces, como... Y ponerse de acuerdo los seis o siete que están como detrás de todo esto, ¿no? Y ponerse de acuerdo. Pues ya saben. ¿Será por ahí? Un billetillo a nadie le cae mal. No, pues claro. Además, bueno, para contar la historia, pues el tema es que muchos crecieron con los integrantes de Timbiriche. Entonces, ¿qué es? Lo que no se ha visto, lo que no se sabe, ahí está. Ahí va a estar la diferencia. Ojalá nos sorprende. Así es. Les cuento de Mara Patricia Castañeda, que bueno, todos sabemos la admiración que siente por la familia Fernández. Y cómo se unió en los momentos de pérdida. Porque ella fue a trabajar, pero también fue como una persona. Recordemos que en el funeral se le vio muy cariñosa con Doña Cuquita. Hasta le puso los aretes, la maquilló. Muy bonito momento. Vamos a ver. A un mes de la partida de Vicente Fernández, Mara Patricia Castañeda, quien lleva una gran relación con la familia, contó si ha podido ver a Doña Cuquita. Pues en el funeral del Charro de Huentitán, estuvo muy al pendiente de ella. No he hablado con nadie de la familia Fernández, justamente por eso, porque no quiero ser invasiva. Creo que el celebrar una misa, ellos en privado, tienen que tener sus momentos de privacidad. Yo, ayer lo comentaba, que yo agradezco profundamente a la familia Fernández por todo, ahora sí que a nombre de todos los medios de comunicación. Porque ellos sí sabían el tamaño de figura que es Don Vicente, y la envergadura, y todos los países donde llegó su música. Entonces, nos mantuvieron informados todo el tiempo. La periodista y ex esposa de Vicente Fernández Jr., platicó sobre las imágenes del funeral del intérprete de acá entre nos, que se hicieron virales, donde aparece regalándole sus aretes a Cuquita. La verdad, nunca me imaginé que lo estuvieran grabando. Cuando me acerqué con ella, que me dijo, me asinté con ella, ella siempre ha sido una mujer muy arreglada, siempre cuidando de su persona, sin descuidar las labores de mamá, de esposa, de ama de casa. Y entonces, veo que no trae la boquita pintada. Y siempre lo hacíamos, siempre lo compartíamos. De repente decía, ay hija, no tengo aretes. Entonces, bueno, los quitaba y se los daba, ¿no? Entonces, saqué un brillo que traía nuevo. Porque luego decía Pedro Solá, sí, pero es que el herpes de no sé qué, no. Yo no tengo herpes, ¿no? Por eso se lo di, si no, no se lo doy. Entonces, le dije, a ver, ¿qué está pintada? Y entonces, ya se pintó la boquita y me dio mucho aterrilo. Sobre la serie que harán de Don Vicente, la periodista desconoce si, como rumores aseguran, estará basada en la biografía no autorizada escrita por la argentina Olga Wornat. Yo creo que más que eso, pensándolo bien, yo creo que va a ser un homenaje para Don Vicente. Va a ser un homenaje para él. Yo creo que va a ser algo, no sé quién vaya a ser el productor, pero yo creo que va a ser un homenaje algo bonito. Soy Fanny Contreras y recuerda que solo aquí sale el sol. Sí, sí fue un momento que llamó mucho la atención, pero además, pues recordemos, no solamente tienen la relación porque Mara Patricia estuvo casada con Vicente Fernández Jr., sino por todos los años en los que Mara ha trabajado en esto y mantuvo una gran relación con la familia Fernández, tanto que incluso ya divorciado de Vicente, la entrevista que Don Vicente otorga por toda esta polémica que se vivió alrededor de él fue con ella. Y Don Vicente le decía hija, ¿te acuerdas? Y Cuquita en el funeral, la despedida de Don Chente decía, ella es familia, ella puede pasar hasta donde quiera. Bueno, el momento en el que Mara se acerca, Doña Cuquita le toca el asiento como diciendo, siéntate aquí a mi lado. Claro que sí. Entonces, pues es un cariño que viene desde hace mucho tiempo y que se lo ha sabido ganar Mara. Y se veía muy tierno, la verdad, poniéndole labial, quitándose sus aretes, dándoselos a Cuquita, sacó la polvera, le llame, ¿verdad? Sí. Y le echó una chaiñadita, como decimos. O sea, habla de la buena relación que existe entre Mara y la familia Fernández. Y porque además es cierto, Doña Cuquita siempre se ha visto impecable y pues en esos momentos es una manera también de apapachar a la persona que quieres, ¿no? Porque Mara, independientemente de que estaba trabajando, pues también quiere a la familia. Y se entiende, Doña Cuquita estuvo ahí, no se movió ni un momento, solo se fue una hora a bañar y a comer algo y volvió a estar en su mismo lugar, en la silla, exactamente, nos consta que estaba ahí siempre impecable, atenta, despidiendo a su amado chico. Correcto. Ay, vale. Tenemos más familia, esto sale el sol, quédense con nosotros. Muchísimas secciones aquí, ya lo saben. Todavía, tenemos mucho. Vienen las famosas redes, están buenísimas, tienen que ver las imágenes. Por favor, quédese. Seguimos.